Esta idea de que los niños están organizados por edad, que tienen a una maestra al frente que está impartiendo el conocimiento y que los niños tienen que absorber este conocimiento y tienen que demostrar lo que saben a través de exámenes, que los tenemos siete horas al día sentados en pupitres, muy poco recreo, no se están casi moviendo, por cinco días a la semana, doce años. Te das cuenta que hay muy poca data que los niños tienen que aprender a leer cuando tienen siete años y que si no aprenden a leer a los siete años, entonces hay que ponerlos en el grupo de los bajos lectores y hay que intervenir, etc. Lo que la data enseña es que todos maduramos en momentos diferentes. Hay niños que están listos para aprender a leer a los tres años, hay niños que están listos para aprender a leer a los doce años. Al forzarlos y poner toda esta presión que las escuelas inventan y que los papás se creen y los niños se creen, que terminas con niños que no quieren leer por placer o que piensan que no son buenos en lectura y lo mismo con matemática y lo ves con muchas materias y realmente era que el niño no estaba listo para ese momento. Estamos tratando de estandarizar algo que realmente no se puede estandarizar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Ana Lorena Fábrega. Puedes encontrarla en Twitter como arroba anafabrega11. Ana es autora del libro The Learning Game. Es edupreneur y evangelista principal de la empresa Synthesis. Al crecer asistió a 10 escuelas en 7 países diferentes. Luego obtuvo su licenciatura en educación infantil y educación especial de la Universidad de Nueva York y enseñó en escuelas primarias en Nueva York, Boston y Panamá. Hoy Ana Lorena escribe en línea a más de 200 mil personas sobre la promesa de la educación alternativa. Ana y yo hoy hablamos de la escuela de Elon Musk, de cómo nuestros hijos se benefician de los videojuegos, de modelos mentales para papás y del futuro de la educación. Te dejo con esta increíblemente educativa plática con Ana Lorena Fábrega. Ana, bienvenida a Cracks Podcast. Gracias por invitarme, Uso. Entiendo que esta es tu primera entrevista en español y me encanta. Espero que tus papás estén contentos. Y que le saquemos mucho, muy buen jugo a esta entrevista. Eres panameña y hoy vives en Miami y tuviste una niñez pues diferente tal vez a la que mucha gente vive normalmente. Tú pasaste por 10 escuelas en 7 países. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Y en este constante cambiar de países, de amigos, de sistemas educativos, ¿cuáles fueron las habilidades que crees que aprendiste? Sí, como comentaste, soy panameña, pero a los pocos meses de haber nacido nos mudamos a Colombia, luego rápido a Venezuela, India, México, Brasil, Estados Unidos. Entonces, como comentaste, a los 14 años ya había estado en 10 escuelas diferentes y es curioso porque siempre, siempre era la niña nueva, ¿verdad? La que llegaba tenía que adaptarme a todo, pick up on todo lo nuevo, hacer nuevas amistades y todo tenía como una fecha de expiración. Rápido, a los par de años yo sabía que pues iba a acabar y me iba a mudar y en esos tiempos no es como ahora que todo está interconected con la tecnología, etc. So, la parte social sí era difícil dejar a mis amistades cada cierto tiempo, pero pues como todos los niños se adaptan y yo me adapté a eso y me traté de enfocar en lo positivo. Y siento que mis papás hicieron un excelente trabajo, la manera en como me hacían ver todo a mí y a mi hermana era una aventura nueva, todo era un juego, hasta nunca escuché a mi mamá quejarse de empacar y desempacar la casa 500 veces, o sea, todo era divertido y todo era una aventura. Entonces siento que así mismo crecí con ese outlook a la vida y bueno, aprendí lógicamente a adaptarme, a ser flexible, a ser bastante paciente conmigo misma y con las personas alrededor mío. Aprendí que todo el mundo tiene un punto de vista diferente, con las diferentes culturas, la comunicación, pues todo rápido. Me di cuenta que si quería hacer amistades, pues yo tenía que tratar de entender de dónde vienen las otras personas y siento que esto es algo que uno aprende más adelante en la vida, más cuando vas creciendo. Pero pues a mí me tocó aprenderlo desde muy chiquita para poder conectar con las personas que estaba conociendo. Y esto es algo que me di cuenta ahora de adulta. En términos de lo académico, pues era adaptarme a muchas escuelas con diferentes idiomas a veces. Yo no sabía el idioma todavía y pues a veces entraba en la mitad del año, me tenía que ir antes de que se acabaras o siempre estaba como jugando catch up, ¿verdad? Tratando de ponerme al día con todo. Entonces para poder pasar de grado a grado y no meterme en problemas, etcétera, pues yo aprendí a jugar lo que yo escribo en mi libro, que el juego de la escuela, que es un game of school. Pues así lo llamo en el libro, ¿verdad? Y es como todas las cosas que uno tiene que hacer para no meterse en problemas, para parecer que estás prestando atención, para pasar los exámenes. Y pues sí, para poder sobrevivir en este sistema que, como hablaremos en esta conversación, tiene bastantes cosas que no están funcionando. Entonces yo era, me volví muy buena en este juego, cuando levantar la mano, para tener esa nota de participación, qué preguntar, qué no preguntar, qué tenía que decir para que le cayera bien a mi maestra. Todo este tipo de cosas, pues rápido lo descifré, pero no necesariamente me gustaba y no era, o sea, el juego de la escuela no es lo que a mí me estaba haciendo aprender. Me di cuenta de adulta que realmente toda esta pasión que yo tengo por la vida, por aprender, por conocer a gente nueva, por todo lo que hago, me venía de lo que hacía fuera de la escuela. Mi mamá es lo que yo llamo the perfect enabler, que ella se encargó de que cada vez que mi hermano y yo teníamos algún interés proactivo en algo, ella hacía lo posible por alimentar eso y por darnos el espacio y los materiales y las amistades o cualquier recurso que necesitáramos para meterle horas a cualquier cosa que nos interesaba. Ya fuera el baile, ya fuera algún instrumento o algún proyecto o a veces era make believe, cosas que no existían, pero pues nosotros tratábamos de hacer todo lo que fuera el juego, pero juego a través del aprendimiento. Mi mamá todo lo patrocinaba, entonces yo nací con este, como con esta pasión de explicar las cosas, de aprender y querer comentárselo a todo el mundo y siento que eso fue como el springboard para luego decidir irme por la profesión de educación. Entonces jugué este juego, el juego de la escuela, constantemente en todas las diferentes escuelas hasta que me gradué y luego decidí y dije, sabes, me interesa mucho, a mí me encanta trabajar con niños, lo logré hacer un par de veranos cuando estaba en high school y me encantó, yo decía, wow, uno aprende mucho más de lo que uno enseña y esto me llamaba la atención y quería como ser parte de las personas ayudando a cultivar y a crecer esta nueva generación que pues va shaping el futuro, ¿verdad? Entonces estudié educación en NYU, en Nueva York, y educación especial y psicología y cuando, como parte del programa, te invitan a diferentes escuelas, tienes que pasar 200 horas observando a estudiantes de diferentes edades en diferentes escuelas y uno realmente hace eso como para ver a los diferentes maestros y agarrar como que tips, etcétera, de qué hacer y qué no hacer Pero a mí lo que más me llamó la atención eran los estudiantes Fue la primera vez que realicé que la mayoría, para no decir todos, estaban jugando el juego de la escuela Yo estaba observando desde atrás y yo veía cómo estaban jugando adentro de su escritorio con otras cosas pero en el momento pues hacían lo posible para parecer que estaban prestando atención estaban aburridos, no estaban realmente absorbiendo el contenido aprendían y se memorizaban las cosas para el examen pero luego después del examen, cuando les pedías que aplicaran el conocimiento a problemas reales o a cualquier tipo de escenario que no fuera el examen no lograban hacerlo, hasta cuando sacaban buenas notas y me empecé a dar cuentas Fue en ese momento que fue como un balde de agua fría que realicé dónde estamos estancados con el tema del sistema de educación Los niños están estancados en el juego de la escuela no en el juego de aprender, que es lo que te prepara para la vida y este juego pues les enseña a imitar a los profesores imitar a las personas alrededor suyo en vez de pensar por sí mismo y crear su propio camino les enseña a seguir instrucciones y siempre esperar a que alguien te diga qué hacer para tú poder hacerlo en vez de ser proactivos y try to figure things out o sea, como que por ti mismo, averiguar cómo resolver las cosas y es un juego bastante pasivo y si tú ves los resultados muchos niños se están graduando de las escuelas sin idea de qué les gusta hacer qué son buenos haciendo ¿Por qué? Porque nos pasamos por años tratando de corregir todas las cosas negativas que tienen los niños y poniéndoles labels y estigmas y todo este tipo de cosas cuando no logran hacer las cosas en vez de encontrar qué son realmente buenos y capitalizar en eso y ayudarlos a que se convierta, ¿sabes? su pasión, etcétera y los niños realmente se están graduando sin saber qué quieren hacer con su vida después entran a college y pasan cuatro años a veces estudiando cosas que no terminan ni haciéndolos felices y pasan y de repente tienen treinta y pico de años y dicen, wow, ¿cómo terminé aquí en un trabajo que ni me gusta? no sé cuál es mi propósito en la vida y nunca cuestionaron esto y me di cuenta que esto era un patrón muy común y empezaba desde los niños, desde estos niños que yo estaba observando me desilusioné bastante porque no veía como una manera de hacer las cosas diferentes dentro del sistema pero pues dije, ¿sabes qué? yo voy a tratar de hacer las cosas diferentes en mi salón vamos a ver qué pasa entonces cuando ya terminé mi degree y me volví profesora enseñé en Nueva York, en Boston y en Panamá escuela elemental y yo traté lo posible por hacer que mi salón fuera un lugar que invitaba a los niños a que quisieran venir a la escuela trataba de partir de sus curiosidades de las cosas que ellos ya estaban interesados por aprender me trataba de deviar del currículo lo más posible para poder nuevamente hacer las cosas que yo sentía que realmente valían la pena y que ellos estaban, ¿sabes? ya curiosos y ya interesados por hacer y pues siento que hice un buen trabajo mis estudiantes estaban muy contentos pero me empecé a dar cuenta que con los años que se iban pasando al siguiente grado aunque tuvieran súper buenos maestros a medida que iban creciendo y me visitaban mis estudiantes me empecé a dar cuenta que las cosas que les encantaba hacer en cierto momento cuando eran más pequeños los riesgos que tomaban o el amor por la lectura o este pensamiento de que son buenos en matemática todo esto lo iban perdiendo toda esta curiosidad innata que tienen se iba perdiendo y nuevamente me desilusionó un montón y empecé como a cuestionar y dije, ok, necesito entender qué está pasando y al reflexionar y al hacer research y empezar a ver como que de dónde viene este sistema qué es lo que está pasando cómo los niños aprenden por qué van perdiendo todo esto y resulta que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender el deseo de aprender y con toda la curiosidad del mundo ¿verdad? si tú ves a un niño yo ahora tengo un bebé de 10 meses es imparable él quiere aprender de todo no le da miedo fallar o no fallar se toma todos los riesgos sin ni siquiera saber que es un riesgo y hasta que tú no lo paras él va a seguir él va a seguir y todavía no habla pero luego cuando los niños empiezan a hablar te empiezan a hacer todas estas preguntas ¿por qué? porque tienen esta o sea, es algo innato del ser humano querer aprender ¿qué pasa? de momento nos ponemos o sea, los metemos en estas instituciones en donde les quitamos todos los choices ¿cómo digo choices en español? elecciones ajá, todas las elecciones ajá, todas las elecciones sobre cómo aprender qué aprender cómo demostrar lo que estás aprendiendo les vamos diciendo cómo hacer todo los vamos forzando a hacer cosas que son procesos naturales del ser humano y no wonder o sea, es obvio, ¿no? que van perdiendo pues ese deseo porque a nadie le gusta cuando lo fuerzan a hacer algo sin explicación sin entender para qué lo vas a utilizar y cuando le vas quitando todas estas elecciones que sabemos que son tan importantes para el proceso de aprendizaje entonces cuando me di cuenta de esto pues dije wow es muy difícil que cualquier individuo por más ganas que tengas y hay muchos muchos maestros que tienen las mismas ganas que yo de hacer las cosas diferentes pero es muy difícil dentro de este sistema que ha estado establecido por tantos años que tiene tanta estructura y es muy difícil que movamos las cosas en otra dirección dentro del sistema y cuando uno empieza a pensar en la historia de la educación de dónde viene de dónde todo te das cuenta que todas las otras industrias se han ido actualizando pero sin embargo cuando miras la educación seguimos haciendo las cosas igual que hace 200 años y realmente no estamos preparando a los niños para el futuro en el que estamos viviendo ahora vivimos en un mundo caótico vivimos en un mundo que está constantemente cambiando y seguimos enseñando con métodos con currículos que tienen temas que si tú ves no aplican a muchos de los trabajos de hoy en día entonces todo esto me desilusionó y yo dije sabes que con el dolor de mi alma me voy a ir del sistema de educación pero voy a seguir explorando a ver qué hay fuera me gustaría me gustaría frenarte ahí un poco por favor creo que vamos a explorar muchísimo este plan que tenías y me interesa mucho desempacarlo pero antes de eso a ver tú ya tenías experiencia en 10 países como estudiante en 3 ciudades diferentes Panamá Boston Nueva York como maestra ¿qué similitudes encontraste en estos sistemas educativos o qué diferencias porque hablas de que el sistema está roto y no sé si te refieres al sistema educativo americano o estudiaste en México estudiaste en India estudiaste en Panamá ¿qué similitudes ves? ¿es universal? total qué buena pregunta sí es universal hay países que están haciendo las cosas diferentes y podemos hablar puntualmente por ejemplo Finlandia es un país que no es que tiene el sistema perfecto pero el sistema yo siento que está encaminado en la dirección correcta y hacen las cosas muy diferentes pero pues hablemos la mayoría de los países del mundo y todas las escuelas a las que yo asistí nuevamente yo fui continentes diferentes países diferentes todas son el mismo sistema por más que todas son modeladas en base a este sistema americano que después podemos hablar sobre la historia de la educación y cómo llegamos aquí de dónde salió etcétera pero es este mismo el modern education system el sistema moderno de educación pues salió hace 200 años y eso es lo que ha cambiado muy poco en la mayoría de los países entonces a qué me refiero esta idea de que los niños están organizados por edad y que están agrupados con niños de su misma edad por grados que tienen a una maestra al frente que tiene todo el conocimiento quote on quote que está impartiendo el conocimiento que los niños tienen que absorber este conocimiento y tienen que demostrar lo que saben a través de exámenes que los tenemos siete horas al día sentados en pupitres con pocos breaks muy poco recreo no se están casi moviendo por cinco días a la semana doce años que es el momento más importante de la vida de uno o sea la juventud y con el tiempo o sea antes no era tan tan restrictivo es la palabra restricted ajá antes no era tan restrictivo con el tiempo se ha vuelto más y más porque como hemos colocado tanta presión con los exámenes con con el que los niños tienen que performa a cierto nivel a cierta edad todo este tipo de cosas y yo he hecho o sea me he ido en huecos tratando de averiguar de dónde viene y cuando te das cuenta y empiezas a preguntar y te das cuenta que hay muy poca data que 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 supports que o sea para como se dice para para support este tipo de claims que uno dice que los niños tienen que aprender a leer cuando tienen siete años y que si no aprenden a leer a los siete años entonces hay que ponerlos en el grupo de de los de los bajos lectores y hay que hay que intervenir etcétera si tú miras la data no existe data que dice que eso es así lo que la data enseña es que todos maduramos en momentos diferentes hay niños que están listos para aprender a leer a los tres años hay niños que están listos para aprender a leer a los doce años y al forzarlos y poner toda esta presión que las escuelas inventan y que los papás se creen y que y los niños se creen y los maestros y todos de repente estamos bajo esta misma creencia que es un mito ¿qué pasa? estamos forzando un proceso que nuevamente viene más natural en un momento indicado y ¿qué terminas? con niños que no quieren leer por placer o que piensan que no son buenos en lectura y se vuelve un self-fulfilling prophecy se creen esa 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 ese statement y y lo mismo con matemática y lo ves con muchas materias y realmente era que el niño no estaba listo para ese momento y y va todo nuevamente a la raíz que es estamos tratando de estandarizar algo que realmente no se puede estandarizar y entiendo por qué porque uno quería obviamente educar a toda una población etcétera pero es muy difícil cuando tú dices este es el currículo cuando tienes a 30 niños que todos aprenden diferentes todos maduran a diferentes momentos entonces al tú tratar de estandarizar las cosas estamos metiendo los niños en un péndulo que se va mucho de un lado o mucho del otro y terminas encajándolos en una caja nuevamente entonces es un problema bien bien deep que no realmente yo decidí irme del sistema porque no vi manera de reformarlo o de realmente transformarlo sino que hay que crear algo paralelo hay que crear algo paralelo y abrir las alternativas ¿de dónde viene este sistema? hablas de 200 años y en tu libro exploras y explicas de dónde viene el sistema educativo actual así es la educación hace 200 años irónicamente era el trabajo de los papás y de las iglesias y de los tutores había muchos one-on-one tutores tipo Aristóteles así es como se aprendía pero en una región de Alemania que se llamaba Prussia hace 200 años en el momento perdieron una guerra contra Napoleón y pues destrozaron todo el país entonces en Prussia dijeron esto no puede volver a pasar creo que es momento de que los líderes del país pues tomen a cargo y eduquen a una población a los niños para que estén listos para luchar en las guerras para que esto no vuelva a pasar entonces así es como comenzó el propósito era nuevamente entrenar a una población de niños para que estuvieran listos para el ejército entonces de ahí nació lo que conocemos hoy en día como el sistema de educación moderno esta idea de agrupar a los niños en una institución de tener que la escuela sea mandatoria que sea por un año que empiece a las 8 de la mañana y que termine en la tarde tenían a un squadron leader a un líder del ejército como profesor que les enseñaba todos las mismas materias etcétera y pues esto se convirtió en como como la primera vez que estábamos haciendo esto de estandarizar un proceso entonces funcionó Prussia logró convertirse en una de los de las de las naciones con mayor poder cuando tiene el tema del ejército y pues los otros países vieron y dijeron wow esto funciona súper bien vamos a hacer lo mismo entonces este modelo se se exparció por todo el mundo súper rápido y como en los en 1960 después de la segunda guerra mundial y cuando empezó todo esto del industrial de la revolución industrial se empezaron los países empezaron a dar cuenta de la importancia de tener el manufacturing capacity como digo esto la la capacidad de fabricación de fabricación etcétera exacto entonces el propósito de la educación se cambió en vez de entrenar a los niños para la guerra era entrenar a los niños para que trabajen en fábricas y para el assembly line entonces Estados Unidos fue el que aquí pues arrasó porque pues ellos ya con el assembly line eran muy buenos produciendo pistolas y objetos y carros y comida etcétera así que pues dijeron así mismo vamos a hacer con la educación vamos a agrupar a los niños vamos a sonar una campana cada 45 minutos vamos a ponerlos a todos a través del mismo currículo el mismo sistema tienen que aprender exactamente lo mismo tienen que absorber todo cualquier niño que pues no esté funcionando bien pues hay algo malo con él hay que intervenir etcétera y pues esto fue como que la siguiente revolución en la historia de la educación y el tema o sea como el theme principal era la estandarización y la efficiency la eficiencia entonces todo se manejaba como si fuera una fábrica y lo que termina pasando es que empezamos a poner exámenes verdad porque necesitamos una manera de darnos cuenta cómo saber si estaba funcionando este sistema entonces originalmente el propósito de los exámenes era como para tener un baseline una idea de dónde se encontraban los niños en ciertas materias y yo pienso que pues eso es necesario o sea eso yo no pienso que es parte del problema hoy en día el problema es que con los años primero que todo el propósito o sea hoy en día ya no necesitamos a empleados de fábrica ya no necesitamos a entrenar así para la guerra o sea pues eso es un sistema aparte verdad hoy en día necesitamos niños que puedan pensar por sí mismos que sean creativos que sean problem solvers que puedan resolver problemas que logren trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva para poder solucionar los mayores problemas que tenemos hoy en día o sea realmente ese es el tipo de estudiante que deberíamos estar produciendo con este sistema eso no es lo que está sucediendo entonces o sea fast forward adelanta al 2023 y nosotros continuamos utilizando este mismo sistema sí le hemos agregado un poco de tecnología por aquí un poco de tecnología por allá pero realmente el producto y lo que estamos las soluciones siguen siendo las mismas el resultado sigue siendo el mismo entonces si uno trata de es muy difícil como te digo cambiar este sistema por lo que yo terminé yéndome y al irme descubrí que hay todo un mundo de opciones alternativas y de educación alternativa y que sigue creciendo y que con todos estos avances de tecnología es bien prometedor y no sé si quieres ya entrar a ese tema pero pues me hizo sentirme más optimista con todo esto que está sucediendo en la educación si me intriga mucho y creo que es un buen momento para entrar a todos los temas que tocas en tu libro The Learning Game hablas sobre justo eso que tenemos un mundo de abundancia de información yo digo que vivimos en la época de la biblioteca de Alejandría hoy en nuestro celular tenemos acceso a todo el conocimiento de la historia pero que la curiosidad es lo que limita el aprendizaje ¿qué quieres decir con eso? Totalmente como bien dices hoy en día acceso a la información la tenemos y los niños más que nadie saben cómo utilizar la tecnología para acceder a esta información entonces no tiene sentido que sigamos haciendo que se memoricen todo este contenido que by the way dos tercios de los estudiantes que están pasando por la escuela ahora mismo van a terminar haciendo trabajos que todavía no existen entonces realmente la información que le estamos enseñando no es tan importante o es casi irrelevante cuando lo comparas con el tipo de destrezas que van a necesitar para hacer cualquier tipo de trabajo en este mundo que nuevamente no sabemos ni qué trabajos van a estar haciendo entonces ¿qué le enseñamos a los niños cuando no sabes qué trabajos van a estar haciendo? cuando no sabes qué les va a lanzar el futuro pues les tienes que enseñar a descifrar las cosas por sí solo a tomar riesgos calculados a cómo tomar decisiones y validar sus decisiones y hacerse cargo de si salen bien o si no salen bien cómo comunicarse de manera efectiva y para eso todo este tipo de destreza necesita práctica ¿verdad? y yo alego que en la escuela no les estamos dando práctica uno que es súper importante es cómo fracasar o sea exacto how to fail cómo fracasar y qué aprender sobre eso para mí todo este tema del fracaso y creo que lo tengo todo en el background aquí es fascinante porque yo he hecho mucho research de las personas que han sido exitosas en la vida y exitosas me refiero que están viviendo una vida feliz que tienen un propósito que están haciendo algo por la humanidad y que se despiertan todos los días con ganas de seguir trabajando que entienden cuál es su propósito en la vida y estas personas son saben cómo manejar el fracaso y han llegado donde han llegado porque han fracasado múltiples veces y eso no los derrota saben cuándo pararse saben qué aprender de eso y cómo seguir adelante y esto es algo que la escuela te enseña totalmente lo opuesto te enseña a tenerle miedo al fracaso como porque te ponen esa mala nota desde el principio te dicen esto va a estar en tu currículo por años y vas a entrar a college o no vas a entrar a college depende de tus notas etcétera y los estamos asustando cuando realmente este es el momento cuando son niños de aprender y para tu aprender es porque tú no sabes algo o sea que es lógico que vas a fracasar en el proceso entonces en vez de hacerlo como una parte normal del aprendizaje y enseñarles qué hacer cuando fracasan y cómo no cometer los mismos errores y cómo aprender de tus errores los estamos asustando al punto en donde lo rechazan y no quieren tomar riesgos y no quieren y eso es lo que yo pienso una de las cosas que te hace realmente ser un crack en la vida algo que me interesó muchísimo de tu manera de pensar del fracaso que si bien es algo más comentado tú lo complementas con algo que llamas el arte de renunciar y dices que en tus clases había incluso un manual que generaste de cómo decidir cuándo abandonar una lectura cuándo abandonar un libro cómo decides tú si quieres cuéntame un poquito de estas reglas que fijaste pero me interesa mucho más y yo lo veo mucho con emprendedores a veces nos casamos tanto con un proyecto y somos tan víctimas del costo hundido que seguimos en un proyecto que ya está muerto o estancado o zombie por más tiempo que el que deberíamos cómo sabes tú cómo decides cuándo es bueno renunciar totalmente y este es un tema que a mí me encanta y que yo he cambiado de opinión de hecho porque yo no pensaba de esta manera este hasta hace como tres años que escuché a un profesor de Harvard Business School que se llama Deepak Maholtra hablando sobre voy a decir la frase en inglés y luego la traduzco pero dice quit early quit often not because it's hard but because it sucks lo que está diciendo es renuncia temprano y renuncia frecuentemente no porque es difícil sino porque apesta porque apesta porque apesta y cuando yo vi eso wow me hizo caer en cuenta que uno habla mucho y le enseña a los niños y nos han enseñado a nosotros y es el mensaje que escuchamos de hay que perseverar y la importancia de la perseverancia y la importancia y claro que sí pero hablamos muy poco de la importancia de renunciar cuando estás perseverando en la dirección contraria o cuando realmente estás tan como tú dices metido en algo que no tienes aptitud o que realmente no estás tan apasionado pero simplemente porque eso es lo que te han enseñado y le estás diciendo que no y estás cerrando puertas a otras cosas que quizás serían mucho mejor para ti pero pues no sabes porque sigues stuck con esto otro entonces me di cuenta que por ejemplo voy a usar el tema que usé el ejemplo que usé en el libro pero te voy a dar otros ejemplos también yo notaba que muchos de mis estudiantes siempre hay empiezas un libro y tienes que terminarlo a ver cuántas veces hemos escuchado esto pues yo escuché esto toda mi vida creciendo agarras un libro y no lo dejas hasta que lo termines ¿qué pasa? la realidad es que hay veces que los libros llegan a un punto en que no nos interesa llega a un punto en donde nos aburre por ciertas cosas o quizás estaba un poco es un tema que pues no te interesa en estos momentos que quizás te puede interesar más adelante un libro repetitivo después del primer y segundo capítulo totalmente que by the way yo pienso que muchos libros deberían ser artículos pero pues uno termina sabes expandiéndolo entonces me di cuenta que muchos de mis estudiantes no estaban leyendo porque por esta noción de que tú tienes que empezar y terminar un libro y quizás el libro no era el libro adecuado para ellos en ese momento o punto y cuando yo dije sabes que vamos a tratar algo diferente porque todo en esta vida se trata de cuando ves que algo no está funcionando pues tratas algo diferente y si no funciona pues tratas algo diferente y continúas pivoting hasta que encuentras lo que funciona yo dije bueno vamos a hacer una lista de no reglas pero como principios que todos aquí estemos de acuerdo de razones por la cual pudiéramos abandonar un libro pero tienen que ser razones válidas entonces ellos mismos iban participando y pues fuimos llenando este poster de razones por la cual quisieran abandonar un libro y yo dije bueno por este mes vamos a hacer esto cada vez de que tú tengas una de estas razones aquí y quieres abandonar un libro lo puedes hacer y agarras otro libro que terminó pasando cuáles eran esas razones por ejemplo ok por ejemplo pues el conflicto no te pareció interesante la trama del libro no te pareció interesante te empezó a aburrir desde el principio no te agarraron los characters no encontraste nada como relatable y pues simplemente o porque era repetitivo o porque pues simplemente era un tema que pensaste que estabas interesado pero después te diste cuenta que no que tu interés cambió y que quieres tratar otra cosa o sea no te emocionaba en ese momento o sea al final resultó con una lista larguísima porque ellos ellos pudieron con muchas razones por las cuales quisieran abandonar un libro que me dio a entender las ganas que tenían de hacer esto y cuando les dimos la oportunidad de hacer eso lo que pasó fue que cuando encontraban el libro adecuado they would stick to it o sea se quedaban con ese libro hasta que lo terminaban y niños que nunca habían empezado y terminado un libro llegaban y me decían Miss Fab me terminé un libro me siento tan orgulloso de mí estoy tan contento terminé un libro o sea y empezaron a leer mucho más ¿por qué? porque nuevamente lo que hablamos al principio le estabas dando la opción tener la opción y tener estos choices estas elecciones es súper importante para cuando cuando es el tema del aprendizaje entonces cuando tú les das la opción y cuando le das estas elecciones ellos de momento estaban agarrando libros y se los estaban terminando yo también cambio de opinión de esto cuando Naval Ravikant es un entrepreneur que yo admiro mucho y que he tenido el placer de conocer y que hemos conversado sobre este tema de la lectura y él tiene un podcast muy bueno con Shane Parrish que habla sobre este tema que a mí me cambió por completo mi perspectiva sobre la lectura él lee un montón y tiene un hábito de lectura impresionante y dice que es porque desde pequeño la mamá lo dejaba leer lo que a él le diera la gana podía hacer una cómica podía hacer un magazine o sea una revista lo que sea lo que quizás los profesores o los papás no consideran de sustancia pero que estaba enseñándole a la mamá el hábito de la lectura y encontrar como que ese placer en la lectura uno va madurando y los intereses van cambiando entonces uno es como él dice es como la comida chatarra uno empieza comiendo comida chatarra pero cuando te das cuenta vas agarrando y vas mejorando tus elecciones etcétera hasta que finalmente pues llegas a la comida realmente saludable entonces él dice al yo tener la opción me empezaba a devorar los libros y a devorar al punto en donde llegué a esto pero más que eso cada vez que a mí no me interesaba algo él dice hay un montón de libros que yo no termino que simplemente voy por la mitad y ya yo digo ya yo sé de qué se va ya yo sé cómo va a terminar este libro para qué continuar o sea ya no mi tiempo no está siendo bien utilizado si continúo leyendo este libro ya llegué al punto lo cierra lo deja no se siente ningún tipo de remordimiento que es lo que nos han enseñado a nosotros y agarra el siguiente libro y con esta rutina termina leyendo un montón de libros y él a veces dice a veces vuelvo a agarrar un libro que ya he leído que fue tan y tan bueno y lo vuelvo a leer ¿por qué? porque encuentro otros insights otros otro tipo de de aha moments ¿verdad? y entonces cuando yo dije eso yo dije wow y a mí me ayudó muchísimo eso con mi hábito de la lectura porque yo tenía esta mentalidad de si empiezo algo tengo que terminarlo si empiezo algo tengo que terminarlo y ahora leo muchísimo más ¿cuál fue el último libro que abandonaste? buena pregunta el último libro que abandoné tratando de pensar porque últimamente realmente sí me los he estado acabando he estado leyendo muchos parenting books últimamente por mi bebé pero déjame let me get back to you ok déjame déjame que por ahí por ahí me viene yo el último que abandoné fue el de la biografía de Bono y lo dejé como al 70 80% nunca he sido gran fan de YouTube y simplemente al final dije ya ya esto es bueno y lo dejé a un lado ¿y cómo te sentiste? sentí un poco de culpa sobre todo porque yo los guardo en Goodreads y ahí vas marcando como progreso y como que no no podía marcarlo terminado sin decir que ya lo había terminado o sea no hay como una opción de abandonado en Goodreads que creo que para el product manager debería de estar ahí ¿verdad? totalmente y quizá como que escribir la razón por la cual por la cual decidiste abandonarlo y me sentía culpable de decir que lo había terminado sin haberlo terminado eso es lo que me estaba causando a mí algo de conflicto pero también dejó muchos libros a la mitad tú sabes que cuando yo estaba y podemos hablar del proceso de cómo yo escribí mi libro pero algo que yo tenía muy presente era quiero escribir un libro que no pase eso que la gente no quiera dejarlo a la mitad y si lo hacen pues no pasa nada significa que ya cumplió su objetivo pues early on o una de estas razones que mis estudiantes tenían en la lista pero pues fui muy consciente y corté y corté y corté y si te das cuenta es un libro que tú te sientas y te lo puedes leer en dos sentadas ¿por qué? porque me di yo estuve muy presente que no quería que fuera de esos libros que debieron haber sido artículos y por eso cuando la gente me dice que se lo lee bien rápido yo digo ay que bueno porque ese era el punto el punto era como que conveí este mensaje de la manera más efectiva posible sin palabras de más así que siento que no es un libro repetitivo y que además fluye muy bien porque como tú lo has dicho es un compendio medio de artículos que ya habías escrito en tu blog o de tweets y me gustó mucho ese esquema algo que también mencionas en el libro hablas de este profesor de Nueva York John Taylor Gatto como había ganado premios y decide abandonar el sistema y que él era tan exitoso en sus clases porque decía que fomentaba la confusión y yo lo veo yo tengo dos hijos de ocho y siete años y muchas veces yo hago juegos de palabras y hago como cosas de doble sentido para confundirlos ¿no? y a veces a mi esposa no le gusta tanto que los esté medio que buleando con confusión la protección hoy parece que queremos evitarle el estrés a nuestros hijos y a veces rayamos en sobreprotección ¿tú cómo piensas de eso? el rol de la confusión en la educación totalmente me encanta este tema y también es un tema que pues he cambiado de opinión en los últimos años ok hablamos anteriormente de la importancia de fallar y de aprender cómo fallar y cómo esto es un skill una destreza que para tú poder ser bueno en esto tienes que practicarlo y tienes que estar expuesto a esto constantemente algo que yo siento que no hacemos en la escuela de manera correcta al igual este tema de saber cómo reaccionar ante la confusión y nuevamente tú que tienes hijos jóvenes también te das cuenta que los niños cuando están pequeños antes de entrar a este sistema antes de que nosotros los hayamos como impactado con nuestras creencias etcétera ellos no le tienen miedo a la confusión y no es algo que los para y que al contrario cuando mi hijo agarra algo y no entiende cómo abrir la tapita se queda como wait no entiendo esto no it doesn't fit my existing mental models como que no sé no sé en dónde encajar esta información esto es algo nuevo tú no ves que lo pone y se va a lo siguiente no 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 él se va a quedar ahí hasta que y lo ves con esta carita así como tratando de descifrar pero por qué no puedo abrir esto no entiendo no pero eso le gusta eso lo motiva ¿por qué? porque qué pasa están teniendo un en español cognitive disequilibrium desequilibrio cognitivo que eso es parte del aprendizaje es cuando tú encuentras algo nuevo que no encaja con tu con tu con la manera en como tú has hecho las cosas y eso es algo que te motiva a continuar ahora obviamente hay diferentes niveles de confusión si la confusión es muy extrema por eso es que si tú le das un problema sumamente complicado a un niño pequeño pues puede ser que llega un momento que se rinda y se va porque está way off o sea que eso es demasiado y cuando es muy poco que es lo que tiende a pasar en la escuela los niños se aburren pero cuando es el nivel correcto de confusión tú ves que ellos están ahí que continúan y continúan hasta que descifran porque eso es lo que te motiva porque tú quieres entender quieres descifrar eso ¿qué pasa? cuando entras a la escuela todos los currículos y la manera y como que la manera en que nos entrenan y ahora voy a hablar sobre esto en la casa y los papás y conectarlo con lo otro de la sobreprotección uno está tratando de que los niños no estén confundidos y si estás confundido es como que algo negativo ¿verdad? cuando tú levantas una pregunta cuando eres pequeño o sea cuando eres pequeño tú dices I don't know o sea yo no sé y pues nada pero cuando entras a la escuela es como algo negativo es como wow qué vergüenza no sé la respuesta me voy a meter en problemas mi maestra me va a mirar mal qué sé yo cuando realmente esa es tu manera de decir todavía no todavía no sé eso estoy tratando de aprender ¿verdad? entonces les vamos enseñando a tenerle miedo a la confusión y a rechazar la confusión y nuevamente esto es una parte muy importante del aprendizaje entonces yo en el libro hablo mucho de esto y hablo de qué pueden hacer los papás ya que es algo que la escuela le está enseñando lo contrario en la casa cómo les puedes ir hablando de la confusión cómo les puedes demostrar tú cuando tú estás confundido cómo tú reaccionas qué tú haces e irlos como empujando el tipo de cosas que estás haciendo no sé exactamente qué ejemplos pero pues es importante entonces ¿qué pasa? linkeando eso con lo otro nosotros como papás con las mejores intenciones no nos gusta ver a nuestros hijos cuando están confundidos o cuando fracasan o cuando están tristes o cuando se sienten defraudados y no queremos que pasen por adversidad pero ¿qué pasa? y uno habla mucho sobre yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz si tú quieres que tu hijo sea feliz entonces tienes que exponerlo desde pequeño a la adversidad al fracaso a la tristeza a la confusión ¿por qué? porque son cosas que ellos van a enfrentar en la vida no hay manera de pararle esto y tú los puedes proteger cuando están bajo tu techo pero va a llegar un momento en donde no van a estar bajo tu techo y si tú siempre los estuviste protegiendo con las mejores intenciones se van a estrellar cuando no te tengan a ti y cuando les toque enfrentar este tipo de realidades en el mundo real y es muy difícil nuevamente yo soy mamá yo sé lo difícil que es pero es igual que con los gérmenes mientras antes tú los expongas a los gérmenes van creando sus anticuerpos y después pueden batallar enfermedades más fuertes etcétera es lo mismo entonces antes en los tiempos de antes de nuestros papás etcétera los niños eran mucho más libres no estaban sobreprotegidos como hoy en día ellos salían a jugar solos a veces al parque regresaban caminando solos no estaban tan sobreprotegidos obviamente nuestro mundo ha cambiado han pasado ciertas cosas que pues han hecho que los papás suban la guardia y quieran intervenir mucho más etcétera pero entonces lo hemos llevado a un extremo al punto en donde estamos interviniendo en momentos en donde quizás están haciendo algo un poco peligroso pero lo están haciendo de manera precavida entonces en vez de uno intervenir uno debe estar ahí y debe estar presente pero dejarlos navegar este tipo de cosas dejarlos darse ese golpecito en el parque y luego ver qué hace o tú sabes es un balance obviamente y nuevamente mucho más fácil yo soy mamá decirlo que hacerlo pero tú te vas dando cuenta cómo vas creando yo en el libro hablo de este concepto hay niños que son antifrágiles ¿verdad? y yo creo que los niños nacen antifrágiles obviamente son frágiles de otras maneras pero con este tipo de cosas y uno lo va volviendo frágil al sobreprotegerlos entonces la paternidad y también la educación o sea todo se trata de encontrar cuál es ese balance de exponerlos a este tipo de situaciones tú acompañarlos no necesariamente agarrándoles la mano pero estar cerca pero y saber que mientras tú antes hagas esto y mientras tú más los expongas a este tipo de cosas ellos cogen práctica y yo también hablo mucho por ejemplo por eso a mí me parecen fascinantes los videojuegos y eso que yo nunca crecí jugando videojuegos ni nada por el estilo o sea digo de vez en cuando Mario Bros y esto y lo otro pero pues yo nunca fui un gamer ¿verdad? pero me interesé muchísimo ahora de adulta porque empecé a ver el tipo de destrezas que los niños aprenden al jugar videojuegos y por ejemplo una es si tú te das cuenta los que diseñan los videojuegos entienden que los niños no les gustan las cosas fáciles ¿verdad? si son fáciles ellos se aburren y no lo quieren seguir haciendo al contrario mientras más difícil y mientras más veces tengan que fallar entonces les estás enseñando a fallar y no es el fin del mundo es como que ok exactamente ¿cómo me paro? ¿qué aprendí? ¿qué tengo que hacer para poder pasar al siguiente nivel? voy a volver a tratar y tú ves que los niños fracasan se paran continúan fracasan se paran continúan y lo pueden hacer cien veces y no pasa nada tan diferente de lo que vemos en la vida real y esta idea de que les ponen problemas difíciles porque saben que deep inside los niños quieren esa confusión los niños quieren eso porque eso es lo que te motiva a seguir adelante y yo me pregunto ¿por qué entonces en la escuela nosotros tratamos de hacer si tú ves los problemas que le damos de los libros de matemáticas son cosas tan tan como que los niños me preguntan ¿cuándo voy a usar esto en la vida real? y yo realmente no sé yo tengo 31 años y todavía no he utilizado esto o sea y tú sabes me parece que si uno parte de la premisa de que los niños quieren lo difícil son capaces de hacer mucho más de lo que uno cree si tú le das la oportunidad y si le das los materiales y el soporte necesario yo creo que las cosas serían muy diferentes y esto va nuevamente aplica a criar niños aplica a educar niños es un tema que pues sí hay que enfocarse en qué es lo que van a necesitar en el futuro y qué tipo de práctica le estoy dando hoy en día y si no lo están recibiendo en el colegio ¿qué puedo hacer yo como papá para darle práctica? y hay muchas cosas hay deportes hay programas hay un montón de maneras que no puede darle esta práctica como la adversidad me llama mucho tu posición sobre los videojuegos en el libro yo en una de mis empresas en algún momento tuve unas varias conversaciones con Yu Kai Chu no sé si has oído de él no es un experto en gamification que tú hablas de la diferencia entre pointification y gamification él escribió un libro con un modelo que se llama Octalysis que habla de cómo puedes gamificar todo que va mucho más allá de badges y justo es un poco lo que tú hablas de cómo tenemos que gamificar la educación que los niños juegan un videojuego no por el premio que les vas a dar al terminal videojuego sino por el simple hecho de jugar este videojuego ¿qué rol en tu mente? o sea si está bien jugar videojuegos en mi casa por ejemplo tenemos una una disyuntiva ahí bastante seria entre les castigamos el switch dos semanas y después regresan y después ya se están volviendo locos y se los volvemos a castigar ¿qué rol deben de jugar los videojuegos en el desarrollo cognitivo de un niño? Totalmente me encanta ese ejemplo que acabas de dar porque voy a partir de ahí se portaron hicieron esto le quité el videojuego etcétera yo me di cuenta nosotros se los quitamos porque se vuelven locos se inajenan y se estresan demasiado sí 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 total no entiendo perfectamente entiendo yo me di cuenta de maestra y esto fue sin haber hecho research simplemente antes de haber yo indagado un poco más pero me empecé a dar cuenta que cuando uno le da premios y castigos a los niños funciona en el momento pero cuando pasa a largo plazo dejan de funcionar estos rewards que les damos y estos castigos que les damos como que dejan de funcionar uno y dos me di cuenta que no estaban aprendiendo del error o sea el castigo que yo les daba no les estaba o sea como que no lograban conectar el castigo con lo que hicieron mal de manera que los ayudara a la próxima a hacer las cosas bien y yo decía pero como va a ser resulta que cuando uno o sea si le vas a dar algún tipo de consecuencia que me gusta más la palabra consecuencia que castigo porque si le das una consecuencia y la consecuencia está ligada al comportamiento y lo haces de una vez el niño entonces logra conectarlo y cambiar su comportamiento te voy a dar un ejemplo tonto pero no se puede correr por las escaleras porque te puedes caer y te puedes lastimar y el niño baja corriendo las escaleras una consecuencia lógica es decirle para vuelve a subir hasta arriba y ahora vas a bajar despacio lo haces de una vez entonces el niño logra conectar si tú dejas que pasen cinco minutos ya olvídate no va a funcionar o sea lo que tú estás haciendo no va a funcionar entonces y es una consecuencia porque el niño va a tener que volver a subir y va a volver a bajar pero pues está ligada exactamente al comportamiento que fue lo vas a hacer ahora caminando en vez de corriendo entonces ese tipo de consecuencias si funcionan pero los niños no logran conectar por ejemplo si tú le dices corriste las escaleras te quedas sin recreo eso no está conectado el no recreo con correr con las escaleras no está conectado entonces el niño sí lo vas a dejar sin recreo y sí el niño va a estar tristo va a estar bravo pero al día siguiente va a volver a correr por abajo de las escaleras ¿por qué? porque es que ese castigo no está enseñándole nada al niño de manera que lo logre internalizar y es lo mismo a medida que van creciendo entonces me di cuenta que estos castigos quitarle cosas o darle el pizza party o decir vamos a hacer tal cosa y luego te voy a dar un sticker aquí esto y lo otro en el momento es como emocionante ¿verdad? es lo que yo llamo pointification ¿verdad? en el libro que son las partes de los juegos que te dan ese ¿cómo se dice? intrinsic reward y extrinsic reward intrínseco extrínseco ok exacto es todo lo extrínseco que funciona en el momento pero a la larga va perdiendo el peso y va perdiendo la eficacia entonces cuando tú le cuando yo dije sabes que yo no voy a utilizar esto en mi salón olvídate de estar leando stickers de estar leando chocolates porque se portan bien o el pizza party si todos leemos este libro voy a dejar de hacer eso y también voy a dejar de darle estos castigos simplemente me voy a enfocar en consecuencias lógicas que están atadas al comportamiento y les voy a dar placeres pero no van a estar atados a algo que hicieron sabes que no es como premiarlos por algo y me di cuenta que esto funcionaba mucho o sea a la larga mis estudiantes se portaban mucho mejor que los otros estudiantes y era porque yo ¿qué me enfocaba? les daba responsabilidades que esto es algo que funciona muy bien con todos los niños en la casa no en la casa pero cuando ellos se sienten que son parte de algo más grande que ellos ellos se quieren portar mejor y they race to the level de expectations ¿verdad? cuando tú les empiezas a dar opciones nuevamente algo tan tonto como ¿te quieres sentar aquí? ¿o te quieres parar ahí para leer? ¿quieres leerte este libro o te quieres leer este libro? o sea cosas que están bajo tu control pero funciona como magia cuando tú les das esa autonomía sobre qué hacer es algo que el ser humano necesita entonces el niño automáticamente se empieza a portar mejor y obviamente no funcionaba en CAD en todo el tiempo en todo momento con todo estudiante pero overall mi salón era de unos estudiantes que se comportaban mucho mejor que otros y era porque yo no tenía ninguno de estos tipos de extrinsic intrinsic motivation entonces ¿qué pasa? cuando empecé a hacer el research me di cuenta que la parte de los juegos que realmente es duradera y que realmente hacen una diferencia en el aprendizaje en el comportamiento y todo son las cosas que son intrínsecamente rewarding la motivación intrínseca ¿verdad? ¿y cómo tú logras eso? nuevamente encontrando algo que el estudiante o que el niño realmente le interese una causa que le interese algo y no son los muñequitos no son eso pues en el momento funciona pero por ejemplo cuando la matemática se pone bien difícil tú le puedes dar al muñequito ya no lo va a querer hacer eso funcionó al principio pero ya ese muñequito no es suficiente para hacer la cosa que es tan difícil en ese momento entonces cuando tú te empiezas a enfocar y es más difícil y demora más tiempo pero en los intrinsic rewards pues los resultados a la larga son mucho mejores entonces ahora volviendo al tema de entonces con los videojuegos resulta que cuando con el tema de los videojuegos y con screens con las pantallas y todo esto que los papás obviamente yo entiendo obviamente yo también he cambiado de opinión acerca de esto y me vas a escuchar decir eso mucho en esta conversación yo entiendo porque a favor o en contra no que yo he cambiado de parecer con muchos temas a través de los años y a mí me encanta eso o sea me encanta estar siempre cambiando y puede ser que si tenemos esta conversión un año pues yo he cambiado de opinión sobre ciertas cosas pero mi actual manera de pensar en los videojuegos es y en los screens y todo lo que es pantallas etcétera hay una parte psicológica muy importante entonces primero hay que partir por la premisa de que las pantallas y los videojuegos y todas estas cosas no se van a ir a ningún lado al contrario se van a volver una parte mucho más grande de nuestras vidas entonces nosotros como papás tenemos el rol de ayudarlos a navegar este mundo ¿verdad? entonces lo primero que hay que hacer es no volverlo enemigo porque si tú vuelves y las pantallas y el videojuego etcétera el enemigo el niño automáticamente dice esto es algo que yo no le puedo hablar a mamá y a papá porque se pone bien bravo mis papás se vuelven locos cuando con estos temas no les interesa nunca se sientan conmigo a ver que estoy jugando siempre es negativo ¿qué va a hacer el niño? yo no le voy a hablar yo se los voy a esconder y yo voy a solito descifrar cómo navegar este mundo y ahí es donde yo pienso que es el problema enorme porque si necesitan mucha ayuda de los adultos para navegar este mundo de manera productiva y saludable entonces eso es una parte como que la manera en como tú te vas relacionando con tus niños a través de este tema y pues puedo hablar un par de estrategias sobre esto ahorita lo otro es que los niños o sea uno como papá carga una culpa porque nosotros estamos siempre pegados a nuestros celulares y estamos muy conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos en la computadora en la televisión en el Netflix en la cosa entonces cargamos con esta culpa que luego la soltamos en nuestros hijos cuando los vemos agarrando esto y es como que ya viene pero uno tiene que reflexionar como con todo sobre uno mismo y cómo uno está utilizando estos devices y cuáles son los parámetros que uno tiene para regularse uno mismo antes de empezar a imponerle cosas a los niños porque los niños aprenden modelando y de lo que ven los niños son un reflejo y si algo que yo aprendí de maestra al conocer a los papás de todos mis estudiantes era como que wow esto tiene tanto sentido porque son un reflejo de los papás entonces si tu niño en la casa te está viendo a ti constantemente por más que estés trabajando en el celular en esto agarrando la pantalla lógicamente van a decir esto es normal y luego cuando tú les estás diciendo por qué estás haciendo esto ellos no entienden es como que yo veo esto veo esto alrededor voy a un restaurante y todo el mundo está en el suelo ¿por qué me regañan cuando yo lo estoy haciendo? no entiendo ellos no entienden entonces uno tiene que empezar acknowledging ¿cómo se dice eso? reconociendo reconociendo que uno mismo tiene una adicción y ahora vamos a hablar sobre ese tema a todas estas pantallas etcétera y ser sumamente honesto con los niños wow a mí me cuesta tanto apagar el Netflix en la noche antes de dormirme pero yo sé que la tengo apagar después de un capítulo porque si no me voy a acostar muy tarde y al día siguiente no voy a traer energía cuando tú tienes este tipo de conversaciones abiertas y que ellos ven de que tú estás struggling que tú estás batallando con estos temas ellos dicen wow mis papás son humanos también estoy viendo déjame ver cómo ellos qué están haciendo ellos ah bueno hoy en la mañana me estoy dando cuenta que estoy pasando mucho tiempo en Instagram en las mañanas en vez de hacer eso no voy a agarrar mi celular hasta las 8 de la mañana y voy a agarrar un libro en vez y tú lo dices en alto y tu hijo te escucha tu hijo va aprendiendo ah ok este es el tipo de cosas que yo puedo ir haciendo eso es uno lo otro es nuevamente que tu relación no sea solamente negativa con tus niños cuando tiene que ver con este tipo de cosas entonces si estás jugando un videojuego ya casi faltan 5 minutos para que ya se acabe el tiempo que ustedes acordaron que lo iban a apagar te sientas al lado de él cuéntame que estás jugando wow cuéntame que estás aprendiendo aquí y que no sé qué cualquier cosa para más que no entiendas lo que no te interese pero tú pretendes que te interesa lo que está haciendo y a tu hijo significa el mundo de que mamá o papá tomaron un interés en algo que para ellos es importante y después se te hace mucho más fácil pedirles que por favor lo apaguen entonces es algo tan fácil como simplemente irte relacionando con ellos de manera más positiva entonces eso es uno lo otro es que uno tiene que entender de dónde viene porque uno dice mucho ay mi hijo está adicto mi hijo está adicto como tú dices como que agarra y no y obviamente si hay un componente adictivo de este tipo de devices o sea están hechos todo tipo de pantalla está hecha para que nunca se sienta suficiente y esto está o sea lo puedes buscar en todas partes como que el Netflix el celular tú nunca vas a terminar de scroll en Instagram y decir como que wow esto fue suficiente se acabó no siempre quieres seguir porque están diseñadas de esa manera entonces tú tienes que entender eso y explicarle eso a tus hijos y decir no solamente para ti para todos pero hay que poner regulaciones entonces juntos you set up boundaries dicen esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a juntos super importante que ellos tengan nuevamente un saying una palabra en lo que están haciendo y juntos pueden pensar ok tiene sentido que juguemos 10 horas al día de videojuegos o sea dudo que te digan si tiene sentido que jueguen no o sea busca una hora y él puede escoger una regla y luego tú escoges una regla y tienen que hacer ambas entonces hay maneras de ir llevando esta conversación de manera que ellos se sientan que también fueron involucrados en el proceso de decisiones y cuando pero eso sí cuando llegó lo que acordaron se acabó y puedes llorar y puedes tomar pataletas y tú validas sus sentimientos yo sé yo sé que no querías apagarlo yo sé que se siente horrible y si quieres estar bravo conmigo está bien pero esto fue lo que acordamos así que cuéntame acuérdate que mañana a las 12 puedes volver a aprender la televisión o cuéntame qué juego vas a jugar mañana cuando te toque jugar otra vez como que les recuerdas cuando van a volver a esto al día siguiente o en el siguiente momento y así vas llevando la cosa pero lo que lo que quería como que echar para atrás es la parte psicológica cuando tú miras cuáles son las tres cosas que un ser humano necesita para poder ser feliz y para poder ser exitoso en esta vida son la autonomía relatedness que a ver la conexión con otras personas y la competencia son tres cosas así como los fats la grasa la proteína los carbohidratos que tu cuerpo necesita para poder subsistir es lo mismo uno necesita autonomía uno necesita sentir competencia y uno necesita sentirse conectado a otros seres humanos entonces cuando uno mira como los niños están sintiendo estas cosas en su vida cotidiana hoy en día los que van a la escuela tradicional etc empecemos por la autonomía nuevamente ya hablamos de este tema la escuela los niños casi que no tienen autonomía le decimos cómo se tienen que vestir con qué uniforme en dónde se van a sentar qué van a aprender cómo van a aprender de un estudio que mencionas que dice que tienen el doble de restricciones que un preso sí y está citado el artículo de donde lo encontré es una locura es una locura la cantidad de restricciones y déjame hacer un paréntesis aquí rapidito que esto no lo hablé en el libro porque hay demasiado que siento que pudiera ser un libro aparte pero el tema de la movilidad si tú miras lo que un niño necesita para desarrollarse física y mentalmente de manera correcta necesitan estar corriendo de arriba abajo casi que todo el día o sea hasta que estén muertos hasta que estén exhaustos tienen que estar los niños tienen demasiada energía y necesitan soltar esta energía para poder pensar para poder aprender para poder ser saludables para poder ser felices todo antes los niños tenían un montón de tiempo para jugar para correr etcétera hoy en día estamos metiendo desde muy temprano en la mañana sentarlos en un salón a decirles cosas como tienes que sentarte recto no puedes moverte entonces tú ves a los niños que están moviéndose fidgeting esto y los hacemos sentir mal por estar ese es su cuerpo demostrando que los estás poniendo en un ambiente tan un natural tan al contrario de lo que sabemos de lo que necesita un niño que el niño empieza a shake empieza a todo y ah no él tiene ADHD ¿cómo se dice ADHD? sí, sí, sí hay que darle medicina hay que y si tú te das cuenta la cantidad de niños hoy en día que han sido mislabeled con ADHD que les están medicando sin razón cuando realmente lo que los niños necesitaban era moverse porque los tenemos en estos ambientes que nuevamente son no van con lo que sabemos ellos tienen que estar corriendo tienen que estar saltando tienen que estar moviéndose tienen que estar para arriba y para abajo y ahí cuando están cansados cuando ya soltaron toda esa energía ahí es cuando están listos para aprender para todo este tipo de cosas salud entonces realmente realmente a mí y a mí como profesora esto es algo que a mí me alarmaba demasiado la cantidad de reportes que a mí me llegaban de los papás pidiéndome que firmara para medicar a los niños y yo decía pero es que tu hijo no tiene un problema tu hijo es un niño totalmente normal que lo tenemos atrapado en este salón de clase por 8 horas al día no tiene suficiente recreo porque 15 minutos no es suficiente y una vez educación física al día no es suficiente él está saltando y moviéndose y portándose mal porque está aburrido y porque no lo estamos dejando moverse para muchos papás les cuesta este tema entenderlo y muchos maestros y es porque pues así los hemos entrenado pero bueno ese es otro tema aparte que me apasiona mucho porque me preocupa mucho y pues quizás escriba un libro sobre eso en otro momento pero bueno regresando a lo que el ser humano necesita entonces ya sabemos que la autonomía pues no la tienen ¿qué pasa cuando los niños llegan a la casa y de momento se meten online y están jugando un videojuego o están chateando con no sé quién tienen un montón de opciones tienen toda esta autonomía que el ser humano necesita que no están recibiendo en la escuela pueden escoger a qué muñequito cómo lo van a vestir qué nivel quieren jugar con quién quieren conversar de repente tienen todas estas opciones obviamente el niño va a querer pasar todo su tiempo online ¿por qué? porque ahí es donde está recibiendo algo fundamental que el ser humano necesita luego la parte de competencia hablamos al principio de esta conversación de que estamos utilizando todos estos currículos que tienen una manera de hacer las cosas una manera de accesar una manera de todo todos los niños aprenden diferentes y los niños todos tienen una aptitud para algo pero ¿qué pasa? hay veces que no es que no es obvio académicamente entonces ¿qué pasa? como el niño no quizá el currículo no es la manera como él aprende quizá este no es el contenido o no logra demostrar su competencia ¿qué piensa? que no es capaz ¿verdad? muchos niños en la escuela piensan que no son capaces de nada porque simplemente no encajan con este modelo de hacer las cosas entonces nuevamente el ser humano necesita sentirse competente de repente llegan a la casa y están jugando un videojuego y se dan cuenta de lo buenos que son jugando este videojuego y cómo van subiendo de nivel y lo bueno que soy y qué emoción están recibiendo están sintiendo se sienten capaces que nuevamente es algo fundamental que necesita el ser humano entonces nosotros como papás no vemos esto ¿verdad? nosotros nomás estamos viendo la obsesión que tiene y la adicción que tiene con esto cuando realmente hay tanto que está pasando behind the scenes ¿verdad? y luego está la parte esta de la conexión que muchos papás me da risa porque me dicen no pero yo mando a mi hijo a la escuela porque pues tiene que socializar o sea esa es la manera como está con sus amiguitos y tiene que socializar si hubiese otra manera alternativa pues no va a ser un antisocial etcétera y yo me río porque nuevamente yo fui maestra y las cosas han cambiado tanto de cuando nosotros éramos niños en donde digo habían bastantes restricciones y todo pero todavía había momentos como para socializar para esto universalmente el recreo ha sido cut back o sea los niños en muchas escuelas tienen 15 minutos de recreo empezaron en Estados Unidos a implementar esto de quiet lunches de almuerzos callados para elementos o sea para los niños de elemental porque había mucho o sea como que estaban gritando demasiado y las cosas se salían de control y los monitores de lunch no podían controlar los niños así que quiet lunches a mí se me partió el alma cuando una de mis estudiantes me dice Miss Fábrega yo siento que los momentos donde yo socializo en el día es en el bus en el bus escolar porque realmente en la escuela y en los pasillos tienes que estar callado no puedes hablar en una fila recta esto y lo otro es como que what o sea están hablando los niños chiquitos ¿verdad? porque ya cuando creces pues tienes un poco más de flexibilidad pero en el momento en donde los niños más tienen que estar socializando los tenemos aparte de eso de que hemos limitado muchísimo la socialización que hay en el salón está la maestra dictando tú no puedes hablar te metes en problemas yo era la que siempre me metía en problemas porque no paraba de hablar y bueno pero aparte de eso si tú te pones a pensar cuando en la vida real en el mundo real tú solo interactúas y socializas con gente de tu edad o sea yo solo me puedo imaginar en la escuela o sea a mí no se me ocurre en ningún otro lugar en la vida real tú socializas con gente mayor con gente menor con gente tú sabes de diferente de gente que no está o sea nosotros metemos a los niños en estos salones de clases con solamente niños de su edad y decimos como que están socializando pero una manera de socializar que va mucho más con la vida real es si los tuvieras con niños más grandes con niños más pequeños que va a mi siguiente tema algo que yo critico mucho del sistema de educación es cómo los metemos con solamente niños de su edad yo en Nueva York tuve la oportunidad de trabajar en una escuela que tenía mixed age groups que era que tenías a grupos de estudiantes más grandes con más chiquitos etcétera en un mismo salón de clases y al principio yo decía esto es una locura o sea como por qué porque sin o sea pero sin haber hecho research sin haber visto simplemente porque yo nunca había visto eso yo siempre venía de gente de tu edad gente de tu edad gente de tu edad wow oso la maestra se podía ir del salón y ningún estudiante se daba cuenta ¿por qué? porque tú tenías a los niños grandes emocionados de que eran los grandes los más maduros etcétera y querían enseñarle a los niños chiquitos lo que ellos ya sabían ¿sabes? era como que ese y uno sabe que una de las mejores maneras de aprender es cuando tú logras enseñárselo ajá entonces tú tenías a los niños grandes cristalizando todo lo que estaban aprendiendo porque estaban motivados en enseñárselo a los niños chiquitos ¿verdad? tenían como esa responsabilidad ese rol de niño grande y los niños chiquitos que fue lo que a mí más me impactó lograban hacer unas cosas que yo decía wow cuando los tenemos en salón de clase decimos tú vas a aprender hasta aquí porque esto es lo que se enseña en segundo grado no puedes aprender esto hasta que llegues a tercero les estás poniendo una barrera un speed pump ¿verdad? un límite pero ¿qué pasa cuando tú quitas ese límite? ellos de momento pueden hacerte cosas que tú ni siquiera les hubieses dado la oportunidad entonces tú ves a estos niños de 8 años haciendo cosas que uno hace a los 14 a los 15 académicamente etcétera ¿por qué? simplemente porque les diste la oportunidad porque ellos querían copiarse de los niños grandes que estaban haciendo esto entonces wow yo dije esto me pareció formidable también la manera en cómo estaban comunicando la manera o sea todo funcionaba de manera mucho más amena y obviamente no es que tenías a niños de 18 con niños de 5 años obviamente hay un cut off tienes niños de primero a tercer grado juntos de cuarto a sexto juntos etcétera y nada me di cuenta de que muchas de las cosas que hacemos pues no tienen tanto sentido y hay mejores maneras de hacerlo así que bueno de vuelta al tema de el último component que necesita el ser humano que es la parte de la conexión los niños realmente en la escuela no están conectando de la manera adecuada para socializar de la manera y de repente llegan online y nuevamente se conectan al internet y logran hablar con estos niños y podemos hablar de síntesis ahora en donde tú tienes niños de diferentes países solucionando problemas de diferentes edades y es impresionante cuando tú mezclas o sea cuando tú logras interactuar con niños que no son de tu misma demográfica de tu misma edad de tu mismo todo de momento se te abre la mente tú lo o sea empiezas a ya no es como que tan convencional sino que empiezas a pensar wow es otra cosa entonces obviamente los niños pueden empezar a jugar con niños de otros países de otros lugares de esto quizá no conectan con los niños que tienen en su salón de clase pero sí conectan con estos niños que encontraron online entonces nuevamente están recibiendo esa parte de la conexión que no reciben en el mundo real entonces aquí voy con todo esto que antes de saltar y decir mi hijo está adicto déjame quitarle el Game Boy o whatever mira lo anticuada que estoy el el parar y pensar qué es lo que a mi hijo le está llamando tanto la atención de jugar este juego o de ver este programa o de lo que sea que esté haciendo déjame prestar un poco es la parte de la parte social es la parte de competencia que se sienten que están logrando algo es la parte de todas las opciones que tienen y una vez que tú te das cuenta que es o puede ser una mezcla entonces tú tratas de encontrar algo en el mundo real en donde puedas sentir este sentimiento si mi hijo no se está sintiendo competente en la escuela por diferentes razones pero no lo puedo sacar de la escuela y meterlo en otro lado y me doy cuenta que eso es lo que está buscando online qué más qué le gusta hacer a mi hijo que yo fuera a la escuela lo puedo matricular o puedo hacer con él o lo que sea que él se sienta este sentimiento de competencia y al tú hacer eso y conversarlo con tu hijo que tu hijo se dé cuenta wow es la parte de los amigos te gusta soccer vamos a meterte a jugar fútbol entonces ahí tú tienes esa parte social que quizás es diferente a la de la escuela etcétera tú vas buscando qué es lo que tu hijo necesita y lo vas complementando en el mundo real y esa es otra manera de comenzar yo te puedo hablar de este tema por horas así que voy a parar aquí ya me di cuenta Ana hablas hay una frase que me gustó mucho en el libro de Alvin Toffler los analfabetas del siglo XXI no serán los que no puedan leer escribir sino los que no puedan aprender y desaprender ¿qué hay que desaprender? uff hemos hablado un par de cosas y tú me has escuchado a través de esta conversación decir he cambiado mi mente he cambiado mi mente yo me di cuenta al irme de la escuela que había muchas cosas que yo tenía que desaprender para poder aprender a ser sabes a subsistir en este mundo real y me di cuenta que en la escuela por ejemplo hablamos un poco sobre este tema de que te enseñan a fear a tenerle miedo a cometer errores y a todo esto de fallar etcétera cuando en la vida real tienes que o sea tú tienes que aprender o sea tú vas a fallar miles de veces y tienes que aprender a hacerlo parte de ti aprender y a seguir para adelante eso es una que uno tiene que desaprender y eso es bien difícil porque es algo que un mensaje que te dice nuevamente y muchas veces viene reforzado de la casa porque nosotros mismos nos enseñaron de esa manera entonces algo que yo siempre invito a los papás es reflexionar sobre cómo fue tu infancia y cómo es tu relación con failure y con los errores etcétera para que tú vayas cambiándolo para que le modeles el comportamiento adecuado a tus hijos otra cosa que siento que las escuelas te enseñan que uno tiene que desaprender es esta idea de tratar de encajar y esto es algo que yo lo traté de hacer mucho creciendo porque pues cada dos años me mudaba a un lugar nuevo y yo siempre pensaba que tenía que encajar para tener amigos para que la gente le gustara mi manera de ser para no meterme en problemas entonces yo siempre estuve tratando de encajar y eso es algo que en la escuela te enseñan cómo diciéndote todos vamos a aprender esto todo el mundo tiene que hacer esto cualquier niño que trate de hacer las cosas un poquito diferente ese es el mal portado ese es el rebelde ese es el esto o sea como que te dicen que hay una manera de hacer las cosas una manera de ser exitoso en la vida una manera de y realmente estamos metiéndolos en una caja al hacer eso si tú te das cuenta las personas que yo por ejemplo más admiro en esta vida son las personas que tuvieron la valentía de hacer las cosas diferentes de confiar en sí mismos y decir esto no es la manera en que lo está haciendo todo el mundo pero yo me voy a ir por ese lado porque yo sé que ahí es donde voy a encontrar ese creative breakthrough ¿verdad? ahí es donde realmente existe la magia no es lo que está haciendo todo el mundo por eso es que tenemos a tanta gente que piensa convencionalmente ¿por qué? porque eso es lo que te enseñan en la escuela es como que fit in todo el mundo honesta colorea dentro de las líneas no te salgas esto lo otro cuando realmente el mundo de verdad que premia a los que piensan fuera de esa cajita ¿verdad? y los que hacen las cosas diferentes y tú muy bien lo sabes porque el tipo de persona que tú tienes en este podcast yo siento que que entra más en ese en los rebeldes en los que hicieron las cosas diferentes en los que se atrevieron eso es algo que no te enseñan en la escuela te enseñan lo contrario y siento que nosotros como papás pues tenemos que que ayudarlos a desaprender esto y enseñarles que ser diferente y hacer las cosas diferentes es una virtud y es algo bueno también esta noción de que en la escuela todo es espera a que te digan qué hacer espera a las instrucciones y yo hablo mucho de los legos y de la historia de los legos porque pienso que es una súper buena analogía sobre qué es lo que está pasando hoy en día con la educación que es que cuando los legos cuando la compañía de legos comenzó si no sé si te acuerdas cuando éramos chiquitos era una caja que tenía los legos de diferentes colores todos revueltos y tú nomás los tirabas en el piso y hacías lo que tú quisieras usabas tu imaginación creabas lo que tú quisieras etcétera qué pasa que con el tiempo pues no le estaba yendo tan bien a la compañía entonces la compañía dijo bueno vamos a usar otra estrategia vamos a crear estos sets en donde ponemos una foto del transformer de Harry Potter del león del dinosaurio y ponemos todas las instrucciones paso por paso con fotos con todo de lo que tienen que hacer los niños para crear la figura o lo que sea qué pasa los legos se empezaron a vender como locos los papás les encantaba porque tú nomás ponías a tu niño ahí y a tu niño no te necesitaba él seguía las instrucciones se ven súper bonitos los puedes poner y la compañía le fue súper bien vendiendo eso pero qué pasa te enseña un tipo de destreza que es seguir instrucciones que claro que también es importante pero hay muchas maneras de aprender eso pero te remueve toda la parte creativa toda la parte de resolver problemas de pensar de enfrentarte a confusión ¿verdad? a estar como que ok no entiendo tratar no me funcionó déjame tratar otra vez déjame usar otra estrategia todo eso lo estás removiendo de la ecuación que es mucho lo que ha pasado en el sistema de educación todos estos currículos y todos estos lesson plans y todo están siendo over engineered sobre sobre diseñados sobre diseñados al punto en donde las personas que están diseñando estos currículos son los que están pensando creativos los que están resolviendo problemas los que están todos y los estudiantes están simplemente siguiendo instrucciones esperando que te digan que hacer y haciendo fórmulas etcétera hemos como que quitado toda la parte del pensamiento crítico y el pensamiento creativo de la ecuación entonces regresando a ¿qué te está enseñando la escuela? te está enseñando a seguir instrucciones a simplemente esperar a que te digan que hacer en vez de algo que yo siento que es tan valioso que es la habilidad de y me vas a ayudar con esta frase también figure things out de tú mismo encontrar la respuesta exacto ¿y qué pasa? muchas veces los papás rápido cuando los ves medio rápido tú quieres saltar y decir me mola se hace así y nuevamente yo me encuentro a veces en momentos donde estoy a punto de intervenir y digo no y la mayoría del tiempo es lo de cifra mi hijo lo de cifra yo nada más le tenía que confiar en él y darle el espacio y para mí esta es una destreza súper importante sobre todo porque como vimos con la pandemia con todo vivimos en un mundo en donde nada es o sea no sabemos qué va a pasar todo está constantemente cambiando lo único que es constante es el cambio entonces si tú le enseñas a los niños a tener una actitud de enfrentar algo que nunca han visto y decir no tengo idea qué es esto pero ¿sabes qué? yo confío en mí yo sé que yo lo puedo descifrar eso es tan y tan valioso y en la escuela te enseñan lo contrario entonces yo pienso que nuevamente esto es algo que nosotros como papás tenemos que enseñarle a los niños a ver ¿qué otra cosa? he hablado de fitting in he hablado de las instrucciones de esta idea del failure si se me ocurre otro hay un par que mencionas en el libro que me llaman mucho la atención uno es learning just in case aprender simplemente por si acaso por si se ofrece y el otro es a cuestionar la autoridad ah sí mis dos favoritos mira ok yo la primera vez que pensé este de teaching on demand versus enseñar por si acaso enseñar es porque Elon Musk como muchos de nosotros estaba súper descontento con el sistema de educación y se estaba dando cuenta wow mis hijos no están aprendiendo a pensar por sí mismos no están aprendiendo a resolver problemas lo que están aprendiendo es a memorizar información que es irrelevante la mayoría del tiempo sería mucho más útil y creó una escuela alrededor de esto darles un problema darles un escenario y decirles resuelve este problema los niños van a necesitar información van a necesitar tools piezas van a necesitar diferentes cosas y ese es el momento de tú introducirles eso ese es el momento de tú enseñarles dónde buscar esa información ese es el momento es totalmente lo contrario que hacemos en la escuela en la escuela te estamos enseñando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas por si acaso alguna vez en la vida tú lo necesitas y como te dije yo tengo 31 años y hasta el sol de hoy el contenido que yo enseñaba en tercer grado a mis estudiantes o sea la mitad yo decía todavía no lo he usado pero quién sabe por si acaso quizá algún día lo necesite y sin embargo hay un montón de cosas que les deberíamos estar enseñando que no estamos tocando entonces qué pasa dos problemas con esto uno esta idea de enseñar por si acaso toda la data enseña de que uno necesita de que el conocimiento se pierde muy fácil si tú en 14 días no aplicas directamente a un problema de la vida real lo que estás aprendiendo tu cerebro se le va a olvidar entonces qué pasa la mayoría de las cosas y cuando te digo aplicar no me refiero a aplicar en el examen no 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 porque acuérdate que eso es parte del juego de la escuela yo digo en la vida real si los niños no logran entender cómo pueden utilizar de una vez lo que tú les estás pidiendo que aprendan en la vida real ellos o no lo van a aprender o se lo van a memorizar y después del examen se les va a olvidar una manera mucho más eficiente y mucho más buena de enseñar sería on demand o sea on demand es cuando lo necesiten claro entonces para esto es este tipo de aprendizaje que hablaba Elon Musk y que toda su escuela fue atrás de esto que es a través de un proyecto y ahí tú empiezas a ver o a través de un problema aparte de eso nuestro cerebro la manera en que uno aprende es cuando tú logras conectar cosas de diferentes áreas y ver cómo la matemática se conecta con la lectura cómo la literatura se conecta con ciencias y con social cuando tú ves cómo se conectan todos estos ámbitos ahí es cuando tú logras sintetizar la información y te tiene sentido en la escuela ¿qué hacemos nosotros? dividimos todo este knowledge por materia que cada 45 minutos suena una campana tú tienes que cerrar matemática y abrir ciencias cerrar ciencias después de 45 minutos y abrir no sé qué el cerebro no funciona de esa manera 45 minutos es un número inventado que nosotros inventamos muchos niños están a los 45 minutos están empezando a interesarse y de repente tú le dices no, no, no switch cambia, cambia, cambia sabemos de que ser interrumpido constantemente cada 45 minutos totalmente afecta la manera como tú estás consumiendo ese contenido y no entonces ¿cuál es el punto? entonces cuando tú estás trabajando en un proyecto que tienes días que tienes semanas que tienes mucho tiempo que estás y que estás agarrando y entendiendo cómo un poquito de esto un poquito de esto esa es una manera que realmente tú ves cómo el contenido es relevante cómo lo puedes utilizar en la vida real por qué quieres aprender sobre eso y sabemos de que esa es la manera en como tú puedes retener mucho mejor esa información entonces pues ese es uno de los más grandes que hay que desaprender y luego el que más me gusta es este de cuestionar la autoridad yo todavía no puedo creer que seguimos enseñando la pirámide alimenticia o sea yo todavía no lo puedo creer realmente es algo que a mí me vuela la cabeza cuando yo abro un libro y veo que todavía estamos enseñando a los niños que deben de comer carbohidratos que deben de comer o sea cuando ya sabemos que está totalmente al revés ¿qué pasa? esto es una frustración pero que me hace darme cuenta nosotros no le enseñamos a los niños a cuestionar nada nosotros lo que les enseñamos es lo que dice la maestra lo que dice el policía lo que dice el politician lo que es y tú no lo cuestionas lo que dice mamá y papá es tú no lo cuestionas ¿verdad? o sea la autoridad sabe la autoridad y es como que wait what? o sea no cuántas veces nos hemos dado cuenta que han cometido errores que nos dicen cosas que no son que no uno le tiene que enseñar no estoy diciendo que tienes que enseñarla a tu hija ser un rebelde bueno pero quizá tú quieras hacer eso pero lo que estoy diciendo es que tú le tienes que enseñar a no creerse todo lo que te dicen a tú mismo tener criterio de cuestionar las cosas de buscar otras otras sources de play como que buscar ¿cómo se dice bias en español? sesgos 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 ok de buscar sesgos tuyos mismos o de otras personas o sea tratar de entender bueno ¿cuáles son los motivos de esa persona? ¿por qué me estuviera diciendo esto? ¿qué parte de la historia no me están contando aquí? ¿cómo yo puedo buscar a ver si realmente esto es correcto? y tú se lo puedes enseñar a hacerlo de manera adecuada no tienes que ser confrontativa no tienes que ser es simplemente no dejar no creerte todo lo que tú creas y no dejar que te influyen de esa manera entonces yo hablo en el libro de una manera que tú puedes hacer esto que es como jugar el devil's advocate el como el el abogado del diablo exactamente el abogado del diablo y a mí me encanta no sé si o sea esto yo lo hacía con mis estudiantes que es que les pedía lo puedes hacer en una cena con tus hijos que que tomen una postura que normalmente ellos no tomarían por ejemplo si tus hijos hay uno que cree en los marcianos y está convencido de que en el mundo y hay otro que dice que no que cómo va a ser les pides que tomen la postura contraria y que tienen que hacer lo posible por ganar este argumento y por backup su argumento entonces de momento los niños empiezan a darse cuenta que hay dos lados de cada cosa que uno sí logra conseguir buenos argumentos de ambos lados y pues los estás ayudando los estás invitando a darse cuenta que uno no puede decir yo tengo la verdad absoluta no uno tiene una versión de algo pero uno siempre está constantemente buscando información para poder llegar a esta verdad absoluta verdad entonces es un ejercicio fácil y divertido para hacer en la cena por lo que puedes hacer también en car rides lo que quieras pero es esta idea de sí de enseñarles a no creerse todo lo que escuchan y que está ok cuestionar las cosas en la escuela no te enseñan esto te enseñan lo contrario te enseñan a callarte te metes en problemas y preguntas o sea yo era maestra y te puedo decir lo difícil que era cuando mis estudiantes me decían pero por qué pero eso no es así pero no sé qué y obviamente en el momento te frustra y es como que ellos están preguntando porque ellos están tratando cuando los niños hacen preguntas si te das cuenta los niños de chiquitos te preguntan y por qué y por qué todo es y por qué y por qué y explícame y eso es la manera de los niños de tratar de pensar por sí mismo esa es la manera de ellos tratar de deconstruct toda la información que el mundo te está tirando y reconstruirlo es su manera de como yo digo en el libro de pensar de primeros principios verdad como que realmente from the ground up pero llega un momento en que uno se sofoca porque vienes cansado del trabajo porque no sé qué porque no tienes la respuesta y nos han enseñado de que uno siempre tiene que tener la respuesta a todo entonces llega un momento porque te dije que sí no preguntes más esto al tú hacer eso tú empiezas a lo que hablábamos al principio de la conversación a suprimir algo que viene tan natural de los niños esa es su manera de demostrar su curiosidad esa es su manera de querer seguir aprendiendo entonces es difícil pero lo que uno puede hacer y luego los papás es en vez de tú matarle eso que es lo que tiende a pasar en la escuela es fomentaselo y tú no tienes que tener la respuesta de todo cuando tú no sabes es súper bueno cuando tú le dices a tu niño sabes que no tengo idea ¿por qué tú no me ayudas? tú me vas a enseñar eso a mí esta tarde porque papá o mamá no tengo idea así que ve búscalo y me cuentas mato porque me cuentes no hay nada que a los niños les guste más que eso le enseñé algo a mamá y a papá increíble eso ajá y le enseñas que tú eres humano y que tú no tienes todas las respuestas y que él no tiene que tener todas las respuestas en la vida nadie tiene todas las respuestas es un proceso de aprendizaje de principio a final y ese es el juego de la vida y siento que es algo básico que uno puede empezar a a inculcar desde que los niños son pequeños hablas de cómo la escuela nos imprime modelos mentales y también los papás le imprimimos a nuestros hijos nuestros modelos mentales y para crear nuestro propio juego del aprendizaje hablas de que los papás podemos usar diferentes modelos mentales esa es la parte más o menos final de tu libro cuéntame cuáles son los dos o tres modelos mentales que más impacto podrían tener en casa tratando de crear un sistema educativo tal vez paralelo tal vez no sustituto pero sí paralelo para nuestros hijos sí a mí este tema me encanta y es algo que también me cuestiono mucho porque como hablamos anteriormente de que en vez de enseñar tanto contenido contenido qué pasa si les enseñáramos modelos mentales que esto es lo que yo vine a aprender de adulta y que me he dado cuenta que la gente que los utiliza también los aprendieron de adultos que es algo que no se enseña en la escuela y siento que es algo mucho más útil y que deberíamos enseñárselo a los niños de pequeños en el libro yo me enfoco en doy como cuatro o cinco ejemplos que los papás pueden utilizar pero los invito los que estén escuchando este podcast de buscar mental models hay libros buenísimos que de hecho hay tres de Farnham Street buenísimos 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 Shane Parrish te habla y son tan útiles entonces estos modelos mentales son como principios de diferentes áreas pueden ser de química de ingeniería de matemática que aplican a la vida en general entonces por ejemplo el modelo de inversión te habla que hay veces que es mejor ver a dónde tú no quieres ir y tratar de evitar de evitarlo de evitar eso a que tratar de pensar a dónde tú sí quieres ir y tratar de llegar ahí entonces ese modelo particular a mí me parece súper efectivo con los niños ¿por qué? porque si tú le preguntas a los niños por ejemplo en la escuela pasamos mucho tiempo hablando de ay cuáles son tus metas de este año o qué quieres lograr este año y los niños no tienen idea o sea se quedan como que o empiezan a decir respuestas que uno quiere oír o realmente no es efectivo pero si tú les dices que tú no que no te gusta hacer que no quieres que no te gustaría hacer este año te pueden dar una lista de tres mil cosas ¿verdad? ellos están claritos lo que no quieren hacer entonces con este modelo de inversión tú lo que haces es que puedes agarrar esas cosas que ellos no quieren hacer y pensar juntos en cuáles son las cosas cuáles son los pasos que ellos tuvieran que seguir para que eso no pase y entonces esto es lo que se llama anti-goals como los anti-goales ¿verdad? y es un concepto que Andrew Wilkinson hopefully estoy pronunciando su nombre bien se le ocurrió en base a este modelo que habla mucho Charlie Munger de la inversión él pensó en todas las cosas que él no le gustaban de su día no le gusta tener reuniones en la mañana no le gusta tener que salir a comer a tal hora todo lo que no le gustaba hacer y entonces programó su día para evitar ese tipo de cosas entonces este tipo de modelo funciona muy bien con los niños otro modelo que hablo en el libro que también podemos utilizar es el el de nudges que es que hay veces que los niños en vez de tú darle todos estos lectures y explicarles por qué algo por ejemplo si quieres que coman bien en vez de tú sentarte y darle toda esta la calaca y toda esta charla de por qué es saludable y esto les entra por un oído y les sale por el otro porque cuando están pequeños realmente no entienden es algo muy a largo plazo que tú le estás pidiendo que haga ¿verdad? aliméntate bien para cuando tú seas mayor vivas más tiempo ellos no logran pensar tan a futuro entonces tú lo que puedes hacer es que estoy tratando de pensar la palabra en español darle como un empujoncito ajá como un empujoncito en la dirección que tú quieres que vayan por ejemplo les puedes poner accesible la comida saludable ese es un ejemplo simple pues pero es una manera como que de nudge them en la dirección que es entonces nuevamente a los niños no les gusta cuando tú les impones las cosas pero si tú les das ese empujoncito que a veces es hasta bien discreto que tú estás pensando más que nada en qué puedo cambiar en el ambiente entonces es bien efectivo también había otro que era el de el de Maslow's Hammer que habla sobre como cuando tú hay un dicho que lo voy a tratar de traducir que cuando tú solamente tienes un martillo es muy fácil ver todo como si fuera un tornillo ¿verdad? entonces que tengo que martillar aquí Martina un clavo exacto un clavo entonces muchas veces uno como te digo cuando tú eres papá hay información que te está llegando por la derecha por la izquierda por arriba por abajo y tú no sabes ya quién tiene razón quién no tiene a quién creerle si hacía tu suegra o el mommy blog o esto y lo otro pero cuando tú cuando tu hijo se está comportando de cierta manera uno a veces piensa que uno sabe cuál es la respuesta entonces es como este tema del martillo ah este es el clavo boom déjame darle y hay veces que no es darle un martillazo hay veces que tienes que utilizar una herramienta diferente entonces este modelo mental te invita a pensar un poco más allá en vez de decir qué herramienta yo puedo utilizar estoy haciendo las preguntas correctas estoy observando el tipo de comportamiento correcto qué está pasando en estos días en su ambiente etcétera que quizás esté cambiando un poco lo que está pasando y ahora que yo tengo un bebé cada dos semanas es una fase completamente diferente este modelo mental me funciona un montón para no utilizar la herramienta incorrecta entonces nada este es un tema bien complejo y bien largo pero pues invito a todos los que están escuchando a buscar modelos mentales me gustaría saltar hablabas de Ad Astra la escuela de Elon Musk y has mencionado un par de veces síntesis entonces cuéntame quién es Josh Dan sí cuando Elon como comenté él estaba bien descontento de cómo las escuelas estaban fallando y no estaban enseñándole a sus niños lo que él pensaba que era realmente importante él fue a la escuela donde tenía a sus hijos que era una escuela top en LA top por un quote pero una escuela tradicional y encontró al mejor maestro al maestro más creativo el que según Elon gets it o sea de verdad entendía la esencia de lo que conlleva enseñarle a un niño y el nombre de él es Josh Don y le dijo mira me gustaría invitarte a SpaceX y que tú crees conmigo una escuela de cero para mis cinco hijos en ese momento y a los otros 35 SpaceX a los hijos de los SpaceX families quiero que esta escuela la empecemos de cero que no nos guiemos con ninguno de los parámetros que hay afuera no quiero que haya estas influencias externas que se enfoque en darle problemas a los niños y como hablábamos anteriormente irles enseñando la información o enseñándoles dónde conseguir la información y dándoles los tools las herramientas o lo que necesiten los recursos que necesiten a medida que los van necesitando ¿por qué? porque él lo modeló él decía yo no tengo que obligar a mis niños a mis hijos a jugar videojuegos ellos están naturalmente inclinados a esto entonces yo quiero emular muchos de estos principios que yo hablo en el libro de los videojuegos y cómo los podemos extrapolar y traer al aprendizaje para que ellos estén motivados para aprender de manera más efectiva entonces eso y el otro parámetro que le dijo y después le dijo hasta es lo que tú quieras fue no quiero que hayan grados este concepto de grados como hablábamos anteriormente no tiene sentido yo no quiero ponerle ese speed pump a mis hijos yo quiero que aprendan todos juntos uno de los otros de la manera en que uno hace en la vida real esos fueron los dos parámetros que le dio a Josh y Josh dijo perfecto ya tienes free range para hacer lo que te da la gana yo trabajo directamente con Josh y es realmente uno de los educadores que más admiro si no es decir el que más admiro es creativo pero a un nivel o sea a un nivel de pensamiento crítico y creativo es como la mezcla perfecta entonces lo más impresionante de esta escuela aparte de que era toda project based y problem based era que tenía una clase que se llamaba synthesis que eran simulaciones que Josh creaba en donde los niños estaban en equipos y tenían que competir con ellos mismos o sea con otros del salón y tenían que resolver problemas que eran como por ejemplo cómo construir un Tesla supercharger o qué hacer si nos gustaría mudar la sede de Tesla a Texas como que qué conllevaría todo ese proceso cuáles son los obstáculos que encontraríamos como que eran escenarios reales en donde tú le estabas dando un niño de a veces 8 años y les dabas días a resolver esto entonces ¿qué pasa? los niños se obsesionaban con esta clase ¿por qué? porque les estabas dando o sea partía de la premisa que en la escuela no creen esto pero que los niños quieren algo difícil y los niños les gusta y les llama la atención algo complicado cuando tú les das esa opción y la premisa de que ellos son capaces de hacer mucho más de lo que uno cree entonces Josh no les daba instrucciones no les daba o sea no había eso de que la maestra intervenía no era como que tienen que ustedes mismos descifrarlo al principio los niños se frustraban porque están acostumbrados a que los ayuden a que cuando cuando se traban llegue alguien etcétera pero a los par de días ellos mismos se dan cuenta nadie va a llegar yo tengo que resolver esto y yo puedo resolver esto entonces iba creando esa actitud de yo puedo yo puedo y los niños lograban hacer estas cosas que realmente eran formidables y que eran aplicables directamente a la vida real ellos podían ver como lo que estaban aprendiendo era relevante porque querían aprender de eso porque lo iban a poder utilizar de una vez así que esta clase se volvió tan popular que diferentes profesores y escuelas alrededor del mundo visitaban Arastra para ver esta clase en particular para ver qué es lo que estaban haciendo y la base de todo era algo que Josh creó que se llaman conundrums entonces los conundrums son como preguntas que tienen o sea que no tienen ni no tienen una respuesta correcta o incorrecta ¿por qué? porque él dice así es la vida o sea el mundo muchas veces no tiene un right or wrong answer simplemente es como que hay diferentes perspectivas entonces tú le enseñas a los niños sobre trade-offs ¿cómo se dice trade-offs en español? Sí, sí, sí un trade-off es este exacto decisiones sacrificios que tienen exacto que tienen consecuencias entonces ¿qué pasa? todas las decisiones que tomaban los niños en estas simulaciones tenían una consecuencia que a veces eran positivas a veces eran negativas y ellos tenían que hacerse cargos irresponsables de estas consecuencias entonces nuevamente no eran high stakes porque pues no les iban a impactar por el resto de su vida etcétera pero a la vez sí tenían como un concepto que yo hablo en el libro de skin in the game como participación exposición exactamente exactamente entonces la clase era formidable porque tú les lograbas enseñar como habíamos hablado anteriormente sobre diferentes materias pero de una manera que estuvieran conectadas y on demand en el momento entonces ¿qué pasa? una de las personas que viene a visitar la escuela es este muchacho que se llama Chris Manfrank que él trabajaba en otro en otro startup de educación y cuando él vio lo que estaba pasando en esa escuela él sintió este sentimiento que dice no puede ser que solamente 48 niños tengan acceso a este tipo de educación ¿cómo podemos hacer para que niños alrededor de todo el mundo tengan acceso a algo como esto e ir construyendo encima de esto hasta que logremos construir o sea o como con un sistema paralelo al sistema de educación entonces logró convencer a Josh con la pandemia etcétera de poner todas estas simulaciones de síntesis virtualmente entonces y ahí fue cuando ellos dijeron ok tenían el beta test en el prototipo no lo habían hecho público todavía era con un par de niños que ellos tenían de Arastra y un par de niños que habían cogido modelo de alrededor del mundo y estaban buscando a una voz en el sistema o sea como que a alguien que estuviera como hablando del sistema alternativo etcétera que tuviera una audiencia y en ese momento pues yo había terminado de enseñar en la escuela y llevaba escribiendo sobre lo que yo había visto en la escuela sobre mi experiencia como estudiante de todas estas escuelas etcétera y empecé a mandar un newsletter todos los viernes en donde de alguna manera Chris Van el que es actualmente CEO de Synthesis terminó mi newsletter y él dice mira está esta muchacha que está hablando sobre esto que era una maestra y está hablando un montón sobre las cosas que nosotros ya estamos haciendo en Synthesis y entonces deberías vamos a contactarla a ver si está interesada en verlo cuando a mí me invitaron a ver el prototipo yo no podía creerlo o sea yo decía y sobre todo porque fue en la pandemia en donde yo estaba tan frustrada con la manera en como estábamos haciendo la educación online que fue que básicamente agarramos el sistema educativo que no estaba funcionando en persona y lo pusimos online que digo no es para culpar a nadie porque obviamente esto nos agarró por sorpresa a todos y todo el mundo estaba tratando de hacer lo mejor que podía pero obviamente si los niños no estaban aprendiendo en persona con otros niños etcétera como ahora vamos a hacer lo mismo online y pretender que funcione los niños estaban no se querían ni sentar estaban parados en la computadora estaban las simulaciones y eran las primeras que hacíamos o sea que te puedes imaginar que los visuales y todo pues no era el high quality que tenemos ahora ni HD ni nada pero los niños estaban tan metidos en lo que estaban haciendo estaban tan emocionados la manera en que estaban conversando el lenguaje que estaban utilizando cómo sabían cuándo sentarse y callarse o cuándo ser los líderes cómo todo me voló la cabeza y eran niños que estaban en diferentes países de diferentes edades tú a veces veías a los de 8 años como que dirigiendo o sea una cosa a mí se me paraban los pelos y era mucho de lo que yo llevaba escribiendo que era esta idea de empoderar más a los niños que puedan aprender por sí solos darles oportunidades los niños fallaban o sea they would fail cada minuto y medio y era como que ok qué aprendimos equipo vamos a hacer tal cosa ok perfecto empezamos otra vez 3 2 1 boom tenían que tomar decisiones bajo presión que o sea yo estaba estresadísima en esta sesión porque estaba como que está pasando tantas cosas a la vez pero el tipo de cosas que estaban aprendiendo era como que wow esto es lo que uno siempre habla de lo que uno necesita para el siglo 21 lo que no eso es lo que estaba pasando en esta clase y entonces yo dije wow estamos tan alineados filosóficamente y me encanta el concepto entonces los hijos de Elon se graduaron de la escuela porque la escuela basta los 14 años y entonces lo que hicimos fue que con la pandemia este se convirtió en su mismo pero esa síntesis se convirtió en una empresa pues ya no era Arastra sino que sacamos la clase de síntesis que todavía es en persona en Arastra porque con la pandemia todo se fue online y la pusimos en este programa o sea virtualmente y de momento teníamos o sea niños alrededor de todo el mundo tenían acceso a una educación que les está enseñando los soft skills que no están aprendiendo en la escuela que es todo lo que llevamos hablando en esta conversación que yo alego que en la escuela se enfoca en todo en el contenido y los hardcore academics y qué pasa pues con todos estos soft skills que yo alego que son hasta más importantes entonces nos enfocamos en eso y esto fue hace tres años y yo lo que me encargaba de hacer es pues comentar hablar sobre lo que estábamos haciendo yo me uní al founding team como chief evangelist y pues mi rol es más que nada tratar de elevar la categoría alternativa hay un montón de opciones hoy en día que los papás a veces no tienen ni idea cuando ellos piensan en educación alternativa piensan ah homeschooling y esa no es eso es como yo siempre hablo como un spectrum imagínate que la escuela tradicional está del lado izquierdo y del otro extremo está homeschooling hay un montón de opciones en el medio hoy en día pero muchas familias no saben vuelven síntesis una clase por sí misma esto fue durante la pandemia hace como tres años que lanzamos con el primer producto entonces resultó ser súper efectivo tenemos a 10.000 estudiantes yendo por el programa aprendiendo todos estos soft skills que estamos hablando que son súper importantes para el futuro no importa qué tipo de profesión vayan pero luego obviamente también tenemos que ver cómo enseñábamos los hardcore academics que son todas las materias que en la escuela se enseñan de la manera como que hemos hablado cada 45 minutos cambiando etcétera que sí es muy importante que los niños estén expuestos a matemática a ciencia sobre todo a los STEM subjects y a reading y literatura etcétera entonces ahora este año lanzamos el segundo producto que es un digital tutor que se llama synthesis tutor utilizando AI que es súper interesante porque la manera en cómo llegamos a esta tecnología fue porque hace como creo que fue en el 2011 DARPA el Department of Defense que creó GPS y early o sea los primeros carros que se manejaban por sí solos y el internet etcétera crearon dos muchachos que trabajaban en DARPA crearon una tecnología para enseñarle a estudiantes IT o sea el tema de IT y los estudiantes que en 16 semanas utilizaron esta tecnología este tutor lograron outperform a exacto a Navy a Navy SEAL a expertos Navy SEALs que habían estado en la industria por 10 años y esto fue con tan solo 16 semanas y era un grupo diverso de estudiantes y el 99.9% logró hacer esto entonces lo que habían creado era algo impresionante o sea este tipo o sea esta manera de aprender que era nuevamente tratando de irse back a esta idea porque el holy grail de la educación es cómo utilizamos la tecnología para enseñarle uno a uno a los estudiantes ¿verdad? es como la manera más efectiva de aprender y de enseñar pero obviamente es imposible que todo el mundo tenga un tutor personal alrededor del mundo entonces ¿cómo usamos la tecnología para esto? pues ellos lograron crear esto al final no se terminó utilizando más allá de lo de IT y trataron de vendérselo a diferentes empresas pero pues no llegaron a nada y nosotros logramos pair up con estas dos personas que crearon la tecnología a finales del año pasado y utilizamos esta tecnología para crear entonces el synthesis tutor y la idea es que vamos a enseñar todas las materias a través de este tutor empezando con matemática ahora yo veniendo de un de educación y entendiendo lo importante que es la conexión que tiene un estudiante con su maestra etcétera y toda esa parte humana me costaba mucho ver cómo un digital tutor iba a reemplazar al humano me costaba mucho verlo pero la manera en como nosotros lo hemos hecho y hay varios tutores ahorita mismo o sea varios AI tutors que están utilizando en diferentes empresas pero la diferencia entre esos y el de nosotros es que nosotros logramos detectar a una persona empezando con matemática a el mejor profesor de matemática que tú quisieras para tus hijos que yo quiero para mi hijo Fernando que se llama James Tanton que tiene un PhD de Princeton en matemática ha escrito 26 libros de matemática es uno de los ambassadors de Association de Estados Unidos de matemática y aparte de ser un experto en la materia él ama el arte de enseñar porque son dos cosas diferentes ¿verdad? o sea tú puedes ser un experto pero si tú no sabes la dinámica de cómo dar feedback de el tipo de historias que debes usar para motivar a los estudiantes cómo hacer que ellos quieran seguir continuando por más que cometan errores etcétera y él es un experto en eso también entonces yo toco grabar un podcast con él porque de verdad que me encanta hablar con él y lo que hicimos fue que lo grabamos por más de 200 horas y logramos capturar sus historias sus chistes la manera en como él da feedback la manera en como él motiva a los estudiantes todo al punto en que tú estás y suena bien loco pero lo pueden tratar si se van a synthesis.com slash tutor pueden aprender tenemos un lesson por una sección gratis que te enseña binary numbers los números binarios que es cómo funcionan las computadoras etcétera que yo no sé tú pero yo no lo aprendí hasta college y ni siquiera me acuerdo haberlo aprendido bien pero ahora que tomé la lección con esto es impresionante porque imagínate que una de mis mayores frustraciones como maestra era que me llegaban estudiantes de los grados más abajo con todas estas lagunas y con todas estas cosas que ellos no habían logrado con gaps pues que pues o sea tú como maestra tienes 30 estudiantes no me puedo quedar con oso todo el tiempo hasta que oso entienda tal cosa ¿por qué? porque tengo que move on tengo un montón de otros estudiantes no puedo parar la clase etcétera y finalmente hemos logrado crear algo que se queda contigo hasta que tú realmente domines el nivel antes de pasarte al siguiente entonces no solamente los estudiantes estamos como catching up a un montón de estudiantes con todas estas lagunas que tenían de grados y de grados y de grados y de grados pero lo hacemos de una manera que volviendo al tema que habíamos hablado del pointsification y gamification lo hace de la manera correcta no te pone los muñequitos no te pone todas estas cosas que yo como maestra utilizaba todos estos apps en el salón de clase que tenían el piggy bank que si llegabas a cierto nivel entonces y hacías este problema matemática te daban puntos o monedas o nada de eso los niños están motivados y quieren continuar haciendo esto porque están por primera vez entendiendo matemáticas y viendo cómo lo que están aprendiendo lo pueden aplicar de una vez a la vida real y ha llegado al punto te tira chistes te tira historias te dice ya vengo voy al baño que a ti se te olvida que es un tutor entonces tú piensas que es Dr. Tanton y el feedback que hemos recibido de los papás es que dicen me da miedo esto me da miedo porque mi hijo realmente piensa que es un humano y yo no sé cómo explicarle que no es un humano y piensa que tiene sentimientos y piensa que obviamente tú sabes vaya con toda la parte ética de AI etcétera pero va de vuelta con este tema de que we have to embrace el hecho de que esto está ocurriendo y lo que a mí me tiene tan optimista es que si logramos y estamos empezando con matemática y estamos apenas empezando o sea esto es pero by the time que mis hijos sean grandes pues esto ya ya va a ser una realidad para todas las materias si logramos enseñar con este tipo de tecnología y o sea porque ¿qué pasa? los niños lo están utilizando una hora al día y eso y es solamente matemática cuando sean más materias va a ser menos tiempo y tú logras aprender todo lo que tú aprenderías en uno o dos años de matemática en un par de semanas con este tutor y de una manera efectiva no para un examen sino tú entendiendo cómo aplicarlo a la vida real etcétera imagínate lo que pasaría o sea ya los niños no tienen que estar en un salón de clase por ocho horas que yo siendo maestra te digo es mentira que estaban aprendiendo por ocho horas había un montón de tiempo perdido un montón de sabes que simplemente los tenemos ahí si tú puedes condensar el tiempo que están aprendiendo las hardcore academics a todas las materias una o dos horas al día los niños tuvieran el resto del día para ser niños para meterse en project based learning para irse a jugar deportes para irse a tocar instrumentos para no hacer nada y aburrirse y tener creative idea para lo que quieran para utilizar su tiempo y manejar su juventud de la manera que quieran obviamente hay un montón de cosas que tienen que pasar para que esto sea factible para todas las familias yo sé que el sistema de educación funciona también a las escuelas como un lugar en donde tú dejas a tus hijos para tú poder irte a trabajar etcétera o sea y tú tienes que dejarlo en un lugar seguro porque en Estados Unidos obviamente eso está cambiando pero eso también está cambiando o sea están surgiendo en el espacio alternativo empresas que por ejemplo yo invertí en una que se llama Moonrise que son estos espacios en donde tú puedes dejar a tu hijo de 7 de la mañana a 7 de la noche y tienes guides tienes adultos hay centros con comida saludable etcétera y tienes un montón de niños de diferentes edades de diferentes escuelas unos son homeschoolers otros son world schooling todos trabajando en diferentes cosas en ese transcurso de tiempo y tiene un playground y todo y me parece formidable en donde todos están haciendo their own thing pero están en este ambiente juntos jugando etcétera entonces me siento súper optimista esto es solo el principio pero pero si logramos cubrir entonces los hardcore academics y todos estos soft skills que estamos cubriendo a través de las simulaciones yo pienso que que eso es un súper paso enorme en la dirección correcta estuve jugando un poco con el tutor en la página y veo que cuesta ya está abierto pensé que estaba en beta pero veo que ya está abierto 29 dólares al mes ¿a qué me da acceso eso? ¿y tengo que crear una cuenta especial para cada uno de mis hijos? sí tienes que crear una cuenta especial para cada uno de tus hijos ¿no hay cómo tener una cuenta como de papá? sí y tú como papá vas a tener un dashboard en donde tú vas a ver todo el progreso de tus hijos y si los tienes también en las simulaciones pues también te tira todo eso de las simulaciones y algo que nosotros hemos estado tratando de hacer y que no hablamos tanto hoy pero todo este tema de cómo uno mide el progreso de lo que los niños están aprendiendo etcétera que yo estoy súper en desacuerdo de que en la escuela pues le damos tanto énfasis a las notas y a los exámenes etcétera porque siento que eso está haciendo que que todo el aprendizaje se vaya ese sea el enfoque de todo y realmente se pierde lo más importante que es el aprendizaje por aprender entonces estamos siendo muy cautelosos de cómo creamos una manera de evaluar lo que los niños están aprendiendo pero de manera que les dé feedback ¿cómo se dice? retroalimentación retroalimentación para que ellos sepan dónde están ahora mismo y qué tienen que hacer para llegar al siguiente nivel y poder ver a través de los meses cómo han ido subiendo cómo han ido bajando qué áreas tienen que mejorar entonces estamos todavía en proceso de crear eso pero tú lo puedes ver como papá el dashboard tú ahí vas viendo y los niños también y también estamos probando con cómo darles a los niños un mentor que no sea un papá porque la relación que uno tiene con tu hijo pues yo pienso que debe haber otra persona externa que tu hijo admire y que lo ayude a darle todo este tipo o sea con toda la parte de la reflexión que es una parte fundamental también del proceso de aprendizaje para todas estas simulaciones que los ayude a ver ese dashboard y a entender dónde están cuáles son los skills que tienen que mejorar bueno aquí mira lo que pasó cuando tu equipo perdió reaccionaste de tal manera mira cómo te comunicaste etcétera entonces todo eso tú lo puedes ver en el portal y sí nuevamente empiezas con matemática el problema que estamos teniendo ahora mismo es que los niños les están cantando y están going through todo el material de matemática súper rápido entonces todavía no lo hemos había una lista de espera súper grande porque nosotros queremos abrirlo a todo el mundo cuando ya tengamos suficiente contenido para que los niños puedan aprovechar de esto ¿verdad? entonces ahorita mismo los niños se lo consumen súper rápido y tenemos un montón de gente trabajando y creando el contenido porque hay que encontrar como te digo a el profesor o la profesora que es wow para cada materia para física para química para todo y entonces hacer esto mismo que hicimos con Dr. Tanton así que sí de verdad que ha sido increíble poder ver todo este proceso y para entrar al wait list ahí en la misma página en la misma página y entras al wait list exactamente oye dime algo tú acabas de publicar este libro acabas de tener un hijo cuando estabas escribiendo que te volviste bloguera tuitera tienes una frase que te dijeron que aprendieras a escribir desde la abundancia y eso me llamó mucho la atención ¿qué significa eso? ay sí este tema este tema a mí me encanta porque está atado a lo que a lo que hablaste como en medio de la conversación que dijiste que hoy en día uno tiene que saber cómo aprender y desaprender que realmente el saber desaprender es muy valioso a mí me tocó desaprender cómo escribir yo nunca me consideré una escritora nunca pensé que era buena no era una materia que me gustaba en la escuela no era una materia que me gustaba enseñar como maestra pero me tocaba sonreír y tratar de hacerlo emocionante jamás jamás pensé que yo iba a publicar un libro o sea eso simplemente no a mí lo mío es conversar me encanta hablar resulta que cuando yo decido irme del sistema de educación y empiezo a explorar todo lo que está pasando empiezo a conectar y hablar con diferentes personas yo tenía todas estas ideas que yo dije yo necesito plasmarlas de alguna manera no tenía necesariamente un propósito que quería hacer pero yo sentía la necesidad de ponerlas en papel y de escribirlas y en twitter me encontré a esta persona que se llama David Perel que era un muchacho joven que estaba enseñando cómo escribir para ahora para modern times para los tiempos modernos y alegaba que te enseñaba a desaprender todo lo que habías aprendido de cómo y que cualquier persona podía aprender y a mí me encanta aprender cosas nuevas y para mí esto era como un súper reto porque nuevamente no me consideraba una escritora y dije pues lo voy a hacer y me lo tomé súper en serio y hice todo lo que me pedían en el curso empecé un newsletter que yo decía ¿a quién se va a meter? o sea esto lo va a recibir mi mamá mi papá y mi hermana y se acabó y mi esposo se acabó y nada empecé con la simplemente esta idea que te enseña en el curso que dicen tú todos los días haz algo y ponlo out there y ponlo out there ¿por qué? porque empiezas a recibir esa retroalimentación y te empiezas a dar cuenta cuáles son los puntos interesantes en los que debes elaborar más etcétera y yo decía pero es que ¿de dónde saco las ideas? pero es que ¿dónde? y entonces comencé a leer sobre cosas que no tenían nada que ver con educación con temas o sea simplemente libros de finanza libros de business libros de entrepreneurship libros de gaming de deportes de puras cosas que me llamaban la atención pero que no tenían nada que ver con educación entonces tenía todas estas ideas y entonces en el curso te enseñan a grabarlas o sea tú tienes un information capture system en lo mío era en mi celular iba grabando las ideas hasta que llegaba un punto en que tenías tantas y tantas ideas sobre un tema en específico que tienes que escribir sobre el tema o sea que en vez de como en la escuela que te dicen aquí está el papel blanco o aquí está la computadora el word document blanco y empieza y pues no aquí es tú no vas a abrir ese word document no lo vas a abrir hasta que tú tengas un repertorio de notas de este tema y entonces ahí empiezas el word vomit a poner o sea y olvídate de porque eso es lo que te enseñan tienes que ir editando y la palabra etc aquí lo que él me enseñó es que escribir no se trata de la gramática de los puntos de las comas de que el center el structure no es de las ideas si tú logras tener una idea que es como wow y la logras plasmar por más que no tenga ningún tipo de sentido no hay nadie viéndolo solamente tú de ahí tú puedes ir editando de ahí tú puedes ir moviendo tú puedes ir haciendo pero te enfocas en la idea y luego la computadora te va a agarrar todos tus errores ortográficos hay un montón de programas que te ayudan como que con todo esta de la gramática de esto y eso viene naturalmente y me hizo entender que esto funciona también para los niños la manera en como enseñamos escribir que me parece que es o sea todo lo que yo hago hoy en día surge de un escrito que nunca lo hubiese pensado yo no sabía lo valioso que era también porque en la escuela a ver los niños escriben para la maestra o para mamá y papá van en la refrigeradora y después se cierra y más nunca no cuando yo me di cuenta que mis ideas podían llegarle a gente alrededor de todo el mundo si yo lograba comunicarlas de una manera efectiva y de una manera emotiva y que la gente se pudiera relacionar que ahí es donde yo realmente podía hacer la diferencia no era como maestra al frente de 30 estudiantes no era era plasmando todas estas preguntas y todas estas ideas de manera atractiva y saber cómo llegarle a la gente porque mucho de este curso es ahora qué haces con esto cómo tú le llegas a la gente y realmente me cambió mi manera o sea me hizo desaprender como te digo todo lo que yo pensaba de escribir y al punto en donde y me abrí los ojos a la magia de compounding de esta idea de que si tú todos los días en mi caso era semanalmente mandaba un artículo mandaba un artículo mandaba un artículo y en el momento yo no sabía a dónde estaba yendo pero yo simplemente fui constante y constante y constante y cuando pasaron tres años la gente me empezó a preguntar tú por qué no escribes un libro con todas estas ideas la pones en un lugar que sea práctico para como un manual para papás y yo decía qué no y todavía no me lo creía hasta que me empezaron a contactar publishing house a casas publicadoras y me dijeron quieres escribir un libro y yo dije wow y yo recién estaba embarazada y yo decía pero cómo voy a hacer esto y el proceso digo no voy a decir que fue fácil pero fue mucho más fácil porque empecé con 100 escritos míos que ya tenía y entonces fue como que ok cuál es la conexión cuáles pueden volverse capítulos cuáles me cuáles puedo expandir cuáles he publicado que a la gente les llamó muchísimo la atención cuáles mandé que la gente no le hizo ni caso porque realmente no son interesantes etcétera y así poco a poco o sea en un año logré escribir un libro y fue totalmente diferente al proceso de los escritorios que yo conozco que empiezan de cero esto fue como que empecé de la abundancia pues Ana me estás diciendo que llevas en los últimos tres meses en preparación al lanzamiento del libro como 60 podcasts gracias por hacer uno más tienes un bebé de 10 meses qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses cuál es el proyecto que más te va a ocupar créelo o no yo siempre he sido a mí yo veo lo que hago como un juego y yo siento que por eso y Naval Ravikant que hablamos de él anteriormente fue el que me plasmó esta idea por primera vez como que encuentra algo que se sienta como un juego para ti y que sea difícil como que sea como trabajo para otros y para mí yo siento que lo encontré es esto me apasiona muchísimo siento que estoy solo empezando me doy cuenta de mí misma que hay tantas cosas que que nunca pensé que iba a considerar hacer por más que me llamaban la atención y pues ahora estoy como que why not qué es lo peor que me puede pasar que fracase y bueno pues voy al siguiente proyecto como que he perdido mucho ese miedo entonces ahora el siguiente paso es yo sí me gustaría tomarme unos meses para disfrutarme a mi hijo ahora mismo porque obviamente después de mañana que con lanzamiento sacó el libro luego el lanzamiento del libro todo pues estado de aquí para allá de aquí para allá y pues me gustaría tomarme un tiempo para aplicar todos estos conceptos que yo hablo mucho etcétera con mi propio hijo y ver los frutos de esto y pasar tiempo con él pero el próximo año algo que me llama mucho la atención es empezar un podcast de hecho porque hay tanta gente con la que me gustaría conversar que admiro y que han logrado cosas increíbles y que sé que han hecho las cosas diferentes y que muchos han dropeado de la escuela o muchos se dieron cuenta muy temprano que la escuela pues era un juego y que simplemente era el juego que tenían que jugar para salir de eso y poder enfocarse realmente en su pasión y en lo que en lo que sentían que era su calling de la vida y lo lograron entonces me interesa mucho conversar y con estas personas y ver qué podemos aprender y qué tipo de cosas les hubiese gustado a ellos aprender desde pequeños o estar expuestos desde pequeños para poder empezar a hacerlo nosotros con nuestros hijos y también para tener modelos de personas y escuchar un poco más la historia de estas personas que no siguieron el camino convencional y inspirarnos de eso y siento que los niños de ahora ese es el tipo de gente que they look up to ¿sabes? no es la gente típica que nos enseñaban que no siento que están como más interesados en los rebeldes en los que hicieron las cosas diferentes entonces me encantaría hablar con estas personas y ver qué podemos aprender y qué podemos hacer diferente y para cerrar Ana si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? haz más preguntas definitivamente eso es el root de todo si lees mi libro te vas a dar cuenta que tiene más preguntas que respuestas pero yo pienso que todo empieza con eso haciendo las preguntas reflexionando por qué por qué las cosas son como son tiene sentido que hagamos esto así todavía cómo fue mi infancia cómo fue mi relación con el aprendizaje todo este tipo de cosas empiezan con las preguntas las preguntas de verdad que pueden hacer la diferencia pues Ana ha sido increíble platicar contigo un par de fallas técnicas que no le restan en lo más mínimo a esta conversación tu libro está increíble comparto muchas de tus preocupaciones y me da culpa sentir que no estoy haciendo todo lo que propones para darle una mejor educación a mis hijos pero hoy me llevo mucha tarea eres una crack gracias por compartirte hoy aquí ¿dónde puede la gente comprar tu libro saber más de ti leer tu newsletter? gracias Oso pues mi libro está disponible en el internet en cualquier lugar que compres en Barnes & Noble en Amazon Thrift Books donde sea que compres libros online también lo puedes encontrar en bookstores alrededor tuyo y mi newsletter se llama Fab Fridays en Substack ha estado pausado por ahora con todo esto lo del libro pero lo voy a volver a empezar pronto y me pueden encontrar en Instagram Miss Fab rayita abajo Learning Lab o me pueden encontrar en Twitter donde soy más activa Ana Fábrega11 y en YouTube así que ha sido un placer hablar contigo So gracias Ana ¿algo que quieras agregar? no no realmente gracias por tenerme y por tener tanta paciencia muchas gracias a ti y nos vemos muy pronto igualmente si te gustó este episodio lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien utilizando cualquier medio desde boca en boca hasta por Whatsapp o en tus redes sociales ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más personas también sigue cracks podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí calificanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos encuentre puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal 246 y antes de irte no olvides que si quieres recibir los viernes un correo con 5 tips frases gadgets libros recomendaciones de documentales o cosas que me recomiendan a mí mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte a Viernes de Cracks son más de 100 mil personas las que los reciben cada semana y estarás en muy buena compañía entre muchos de mis invitados del podcast puedes recibirlo totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks y espero que tengas en tu inbox que tengas en tu inbox que tengas en tu inbox